Credis Amaco a plazos. Compras lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Credis Amaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros, en cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro, sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca 902-13-51-45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivenda y Solo de la Junta de Galicia. ¡Gracias! 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 Pues hoy vamos a hablar con una de las protagonistas de nuestra última edición de los Premios Elegantes por muchas cosas. Primero porque estuvo ahí dando un premio diamante, que es un premio que recuperamos y que gustó mucho. Segundo porque ella se estrenó también en la gala y tercero porque llevaba un modelazo. Isabel Suárez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias, Ana, por invitarme. Hola a todos. ¿Qué te ha parecido, a ver, ese estreno? Hoy que tenemos un especial de Los Elegantes, ¿cómo ha sido el estreno? Me gustó mucho, mucho. Me sentí súper cómoda. No es la típica gala, voy a decirlo, aburrida, que estás esperando a que los premios terminen de una vez. No, me pareció súper divertida, entrañable. Veías a toda la gente pendiente de... pues eso, como los Oscar o como los Goya, ¿no? A ver si subo, qué... eso, qué digo, si me toca, si no. Me gustó muchísimo una señora que le tocó, que lo vivió como... que iba con su nieta. Con su hija, con su hija. Ah, era su hija, vale. Y me gustó un montón, un montón. No, no puedo decir nada. Después, incluso en la fiesta, sacándonos dos fotos con el fotomatón, luego conoces a un montón de gente, ves a gente que hacía tiempo que no veías, ves ese buen rollo entre todo el mundo. Se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues de la Gala de los Elegantes de esta última edición que se celebró hace poquito, vamos a hablar con Isa y con más invitadas y vamos a verla un poco más al detalle. Pero Isa, que tiene joyerías aquí en Santiago, en Milladoiro y en Acoruña, joyerías a tempo y joyería de firma propia, Isabel Suárez, ¿cómo empiezas en esto de la joyería tú? De casualidad, de casualidad. Estaba estudiando una carrera, que tus padres te dicen, estudia una carrera, ¿no? Estaba con... la terminé, pero ya había montado mi propia tienda, montó... o sea, apareció la oportunidad de abrir una joyería. Mi expareja estaba ya metida en el mundo de la joyería, entonces aprendí un montón con ellos y con su familia y poquito a poco te vas enamorando de lo que puedes hacer, ves la gente, cómo confía en ti, cómo te preguntan... Mira, que llevo este vestido, me puedes decir que puedo combinar y bueno, pues luego te surge la oportunidad de montar otra tienda, luego otra y poquito a poco con tu trabajo y como una hormiguita vas haciendo y bueno... Y hace seis años pues decidimos empezar a fabricar nuestra propia colección, que algún día os hablaré de ella, que se está acabando y... Las pruebas que estamos haciendo gustan muchísimo, muchísimo y es como... tengo un bebé de 19 meses y es como otro bebé, lo estás cuidando, preparando para que conozca el mundo y ves que por lo que se va haciendo poquito a poco ahora, eso, está gustando, está teniendo resultado. Bueno, es que además tú vas a la joyería y pides cosas muy especiales y tú las puedes hacer. Sí, hasta ahora yo creo que no tuvimos que decir no, algo que podría decir ya el cliente no, pues por el presupuesto, a lo mejor que se le dispara o lo que sea, pero en principio la gente incluso nos puede traer diseños, un dibujo en papel, algo que supongo que puedo contarlo, pero algo que es muy curioso, cuando llega la época de mayo y junio tenemos muchísimos pedidos, sobre todo en la tienda de Millado y de Cancelas, de mamás y grupos de mamás para las profes. Entonces, los niños... ¡Qué curioso! Sí, 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 los niños quieren su dedicatoria para la profe, haya sido buena o mala, y quieren una pulsera, un marca páginas, le damos ideas y uno muy bonito que hicimos fue un colgante en plata con la silueta del colegio, del propio colegio, nos trajeron una foto, bueno, aproximado y en tamañito para la chica. Bueno, por detrás iban grabados los nombres de todos los alumnos de esa clase con la propia letra de los alumnos. ¡Ah, qué bonito! Preciosa, 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 preciosa. Y, de hecho, es algo que sí quiero apuntar. Yo estoy en el colegio de joyeros, soy la tesorera, y me encanta poder potenciar esto porque tenemos un premio que es los premios joya. Yo digo como los Goya, pero los joya. Son los premios de Odia Danay. Que son maravillosos. Es uno de los concursos más bonitos que conozco yo. Es que yo estuve de jurado en las primeras ediciones. Es increíble. Y es increíblemente bonito. Bueno, se trata de que en los colegios mandan diseñar a los niños, además desde 0 a, corrígeme, 12, 13, 11 años, la joya que le regalarías a tu madre y luego los elegidos, los ganadores, pues distintos fabricantes de joyas de aquí de Galicia los hacen para que los niños ese día se los regalen a sus padres. Y yo recuerdo muchísimo porque hacían unos dibujos increíbles y de repente le ponía, bueno, este punto de, esto como si fuese una lata de Coca-Cola porque a mi madre le gusta mucho, no sé si cosas así, he sido muy bueno, te quiero más que en la luz. Es muy maravilloso. Son 50 premiados y de ahí salen los ganadores. Pero incluso, aunque no salgas ganador, en cualquiera de las joyerías que estamos asociados con el colegio, te podemos hacer esa pieza. Le pasó al hijo de mi peluquera. Bueno, pues el niño había diseñado unos pendientes para su madre. Su madre vino con ellos. Mira, Isa, no ganó, pero ¿me los puedes hacer? Por supuesto. Claro. Relacionado con lo que tú decías, el texto del pendiente ponía pendientes de Onyx y luego un cuadradito y ponía, especificaba, cemento. Claro. Nosotros tenemos que hacer exactamente eso, lo que el niño nos pide. Pues ya ves a los de taller, cogiendo un poquito de arena, un poquito de pegamento y un poquito de piedrecitas, le digo, bueno, el niño quedó que, pero le echasteis cemento. Qué bueno, sí, es un concurso maravilloso que yo recomiendo además a todo el mundo y los colegios se vuelcan mucho y no me extraña, porque además se reciben en el orden de unos 3.000, 3.000 y pico más. Llegamos a 9.000. Llegáis ya a 9.000. Mira, la primera edición, que me parecía una burrada, que fue de, creo que cuando fui yo de jurado, eran como 3.000 y pico, y fíjate lo que ha crecido. Los dos últimos años, 8.000 y 9.000, pero aparte ves que incluso colegios, mira que tú, la sede del colegio la tenemos aquí en Santiago, pues un montón de colegios de arense, vienen, se desplazan los premiados, o sea, los nominados hasta aquí, es muy bonita. Muy bonita, sí. Bueno, y tu relación con el mundo de la moda, ¿te gusta, no te gusta, sigues tendencias, como es tu estilo? Te voy a decir, me vi obligada, siempre fui una persona de estar un poco detrás, gestionando, mirando, realizando, y sí veo que el mercado fue cambiando, entonces tienes que adaptarte y tienes que estar, sobre todo cuando empezamos a fabricar y ahora la línea nuestra, tienes que estar muy atenta a los cambios que hay, a lo que la gente te está demandando. Mira, por ejemplo, estos chiquitines de acá, el rayito, con decirte que es que este año me hice dos agujeros para poder poner y enseñar un poco lo que hacemos. Sí, sí, lo sigo, ahora cada vez más, me gusta. Aparte, yo creo que llega una edad en la que ya no te da igual si te arreglas o no te arreglas, quieres verte guapa, quieres verte... Estar bien, sentirte bien. Sí, sí, sí me gusta, los ratillos que tengo, poder meterme ahí en internet, Instagram... Oye, ¿cómo es tu estilo personal vistiendo? ¿Cómo lo definirías? Muy sport, muy sport. Yo hoy, pues puedes ir con unos pantalones más arregladitos, pero siempre llevo la solestar o... es así, porque claro, vas con el niño, vas de un lado para otro corriendo, voy cómoda. Ahora, en la tienda siempre me vas a ver de tacones. Es raro que vaya debajo porque una te estiliza y creo que tienes que dar una imagen, ¿no? Que puedes estar más hecha polvo, ¿no? Pero tienes que esforzarte. Que parecerá ahí... Sí. Oye, ¿tienes alguna pieza de joyería a la que le tengas especial cariño? Mira, hay una que además hice para una amiga y la lleva ella porque además fue un trabajo de ocho meses de búsqueda del diamante, de esa característica, de cómo le ayudamos a preparar todo a su pareja. Bueno, realmente era clienta y acabo siendo amiga. Y después, esta que llevo puesta, que me encanta, porque fue la primera de la colección y que lleva mi nombre en lateral. Fue el primer grabado y... bueno, pues... Hay alguna más también, pero bueno, están ahí. Oye, ¿cada vez se usan más las joyas para hacer esa pequeña inversión de que queremos, de hacer un regalo que nos quede y entonces pensamos en una joya? Sí, 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 sí. De hecho, yo lo que estoy percibiendo y cada tienda de las que tengo es diferente. Pero te hablo de la de General Pardiñas porque es la que estoy casi siempre. Veo que ya no es tanto la joyería clásica, la gente quiere algo fresco. Supongo que la tienda también se asocia con eso, obviamente. Y luego me llama un montón la atención que para comuniones nos pidieron lingotitos. En vez de decir las abuelas... Es una idea que también aportamos porque dicen, en vez de darle el dinero efectivo, o así, digo, bueno, pues usted puede invertir, eso va con factura, con sus cosas y su certificado, puede invertir ese dinero que sabe que no se va a estropear y se puede revalorizar. Y es un regalo curioso. Se prepara, se coloca... Nunca lo había pensado, pero sí que lo es. Es más, además, después te da también opción a hacer ya tus propias piezas... Claro, y es que realmente es inversión. Sí, sí, sí. Antes, antiguamente, se regalaban, pues a lo mejor un diamante y la gente lo conservaba, pues que, bueno, pues para lo que quieras. Si es un niño, si algún día quieres, te haces una pedida de mano. Si es una niña, pues te haces una pieza. Pero el metal, que es lo que encima en 24 kilates es lo que... Eso no va a perder valor nunca. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la gala de los elegantes, de todo lo que fue, y vamos a empezar viendo esa bajada de escaleras y los primeros planos del Photocore. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues tiempo para comentar muchas cosas de la última edición de la gala Premios Elegantes 2019, que se celebró hace unos días en el Hotel Oca Puerta del Camino. Y para comentarla, tres de las personas que estuvieron allí tomando buena cuenta de todo. Con nosotros Isabel Suárez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ana Manceu, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. De nuevo por aquí, en plena campaña de verano, poniendo estos cuerpos todos a tono. Menos el mío. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Al final es lo mismo la que... Casa de radio, cuchillo de palo, ¿no? No se suele decir. Se suele decir, menos Vanessa de Atorre, que también está hoy con nosotros, diseñadora, y ella sí que nada de casa de herrero, cuchara de palo, ¿eh? No, yo soy una sufrida. Bueno, pues ellas tres. Vanessa, además, que fue una de las súper grandes protagonistas del año pasado, en la gala de los elegantes, y nosotros lo decimos siempre aquí, ¿no? Que era de esos momentazos que te quedan en la memoria, pues uno de ellos era el de Vanessa, y lo decimos muchas veces, y este año no quisiste no dejar el pabellón así más bajo, y también empatando al personal, ¿no? Sí. A una gala hay que ir bien, si no, no se va. Bueno, pues yo creo, no sé, y ahora me lo diréis, cuáles fueron vuestros momentazos, pero uno de los míos, por ejemplo, fue ese comienzo de la gala, que me pasa siempre, que es como que me da subidón cuando salgo al escenario, y luego voy así como a mi bola, relajadísima, y esa versión de los apóstoles a los que tengo que darle las gracias muchísimo porque se vinieron a cantar para nosotros esas pequeñitas pinceladas de versiones de canciones tan conocidas, y Carlos y Moncho, que son amigos desde hace muchísimos años, y se permitieron el lujo de hacer esa versión cambiada con Anita Iglesias, que me moló tantísimo. ¿Qué os pareció? O sea, de repente estabais allí, Isa, que nunca había venido a la gala, Ana, que la conoce desde hace muchos años, y Vanessa, que era su segunda gala desde otro papel. Es verdad, tu tercera. Lo que usaste impresión la primera. No, Vanessa vino una primera vez, que entregó un premio, quedaron tan prendados de ella, que ya la nominaron, en el segundo arrasó, y en el tercero fue a entregar premio. Bueno, porque, a ver, Vanessa, ya no es porque estés aquí, pero... Me he estado dando mucha vergüenza este momento. Que no te dé vergüenza, pero vamos a echarle un poco de flores, porque realmente es así. Y va espectacular. Yo siempre que la veo, estás de morirse. Y tengo que decirlo, que es la segunda vez que intento vestirme, que me he visto a Vanessa y no lo consigo. Por falta de tiempo, porque, bueno, por la distancia, lo que hablábamos. Bueno, Vanessa, que iba espectacular ese año. O sea, el año pasado arrasó con ese vestido de rayas, pero este año hay que verla. Hay que ver a Vanessa este año, ya te lo digo yo cómo iba. Ahí está. Sí, acompañada de Moe. Llevamos los dos un poco retro. Sí, pero ya el pelo... Bueno, a mí me encanta Moe también, te buscas un acompañante perfecto. Que yo cuando la vi no la conocía. Además, ¿sabes qué me pasa? Bueno, hablaremos después de tu look así más al detalle, pero es verdad que yo creo que después de un vestido como el del año pasado... Es complicado. Es muy complicado vestirse para esta gala. Yo creo que tenía muchísimo mérito. Y que luego, además, desempeñas otro papel, ¿no? Que es el de entregar y tal. Y cómo hacer eso, cómo hilar. Bueno, salió con matrícula de esto. Pero tenemos más, ¿eh? Que estaba Isabel Suárez diciendo, bueno, pues yo me estreno. Y vais a ver qué estreno tengo este año, que hay para todos. Bueno, Isabel arrasó también con su vestido. Con modísima. Y lo defendía perfectísimamente, porque a mí me da la sensación, yo no sé, pero que ese vestido no tiene que ser nada fácil de llevar, porque por el volumen... Oye, un vestido hecho con mucho cariño, ¿verdad? Muchísimo. Porque además fue hecho, tengo que decirlo, en una semana y por una persona, Jona, que son de Los Aires, que quería decir su nombre, en una semana. Yo fui a decirle, es que tengo esta gala, no sé, que me voy a poner. Por favor, no hay problema. Y el viernes siguiente estaba probándome el vestido y, bueno, el resultado comodísima. Iba comodísima. Lo que pasa es que no se vio, pero es una pena. Tenía un cancan por debajo con tul en pistacho. Oh, no se vio para nada, en ningún momento. Se vio cuando bajábamos las escaleras, que vino una ráfaga de viento y se vio todo. Sí, sí, sí. Bueno, y Ana Mancebo, ¿cómo elegiste tu modelo? Que a ti también tenemos ahí fichada. Pues rapidísimo, a última hora, dos días antes. Y para mí, yo no me acabo de identificar, porque yo soy muy monocromática, nunca voy de largo, nunca en mi vida me puse largo ni estampados. Y ahí estoy, no sé. O sea, me encanta. No me acabo de identificar, nunca me puse largo ni estampados. Viene a grabar programa, vengo de largo. Sí, sí. Jamás, pero le cogí gusto y entonces ahora es como vengo. Tengo que salir un poco de la monotomía. De la monotomía, del minimalismo, fuera ya. Sí, exacto. Como que necesito salir un poco de lo que hablamos otras veces, salir un poco de ese círculo de confort, de siempre vestido recto, o blanco o negro, recto o blanco o negro, o sino smoking. Entonces, siempre me acompañaba mi madre a elegir la ropa. Fue así el jueves y dije, el martes, y dije, venga, me dice mi madre, así vas guapa, pues venga, así voy. Ya está, ya está, yo le cojo el puti y ya está. Yo no sé identificar, no sé decir si realmente me siento cómoda o no, porque me veo rara, pero bueno. Porque claro, no estás acostumbrada, siempre es eso, eres muy sobria, del liso, es minimalista, y claro, es todo lo contrario. Es que está bien, a veces romper un poco, ¿verdad? Si no, parece que va siempre igual. Pues ahí. Bueno, pues a mí esta gala me encantó por muchas cosas, me gusta siempre, cada vez que acabo una gala es como, ay, me da así como, me encanta, me encanta, me encanta, pero me encantó, me encantó muchísimo, gracia que la he traído aquí, porque gracia de frutos yo creo que es el espíritu realmente de la gala. Increíble. Sí, fue fantástico. O sea, ella llegó con su marido, su hija pequeña y dijo, la gala, ¿sabes? Y además... Porque él ilusionó un montón, porque se divirtió muchísimo, porque, y al final yo lo decía, bueno, lo escribía esta semana en una contraportada, es para lo que sirve la gala, quiero decir, para divertirse, para soñar, para disfrutarla y para estar bien. Además es un poco lo que transmite, porque transmite energía, buen rollo, fortaleza, vitalidad, en el momento, ya en el momento que la nombraron, ya se veía que era una pura chispa y pura energía. Que es una de aquellas muy chisposa, ¿eh? Sí, pero... Que es una con gracia. Ese buen rollo gusta. Sí, sí. Y me encantó, porque además coincidió en la falda, había tres faldas iguales. ¿Y qué hicieron? Hacerse una foto, que es lo que hay que hacer. Hacerse una foto juntas, que es lo que hay que hacer, ¿no? Las tres fotos iguales. Bueno, pues, decía que Gracia lo vivió además de una forma súper entrañable y súper divertida. Me mandó un mail preciosísimo, que me lo veo a guardar para siempre, de lo súper feliz y lo muchísimo que había disfrutado. Y me decía una cosa muy especial, que a lo mejor Vanessa también lo vivió, que es que la gala era como la culminación, pero que desde que la nominaron fue una etapa súper feliz, que es lo que le pasa además a muchas, lo comentan muchas, ¿no? Me acuerdo también de Bearbella, que le pasó lo mismo, que me decía, es que fue como que desde que me nominaron fue como una etapa maravillosa. Y Gracia me decía, a mí, para mí fue una etapa maravillosa. Todo el mundo me paraba con la calle como si yo fuera Miss Wimmers y me felicitaba. Y entonces, ¿qué hacía yo? Aprovechar para hacer campaña. Oye, pues, por cierto, votame, que se puede votar el público, ¿no? Y tal. Y me pareció genial. Sí, nos lo contaba eso en el cóctel, estuvimos hablando un ratito con ella, y decía, yo es que iba por la calle y, en plan, votadme, votadme, que yo quiero ganar. Yo a mí me va a ganar. Claro. Yo te doy el enlace. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy natural, muy chachispa. Y además le da gusto ver a alguien vivir así la gala. Sí. Justo. Y la verdad es que natural, con mucha chispa y también de las más fotografiadas, fue Teresa Valde de Masterchef, colaboradora nuestra, hasta que nos la robó Masterchef, que también lo vivió así, pues yo creo que muy ilusionada este año. Es verdad que como colaboradora había subido varias veces a entregar premios, pero este año lo pudo hacer pues con su marido y yo creo que lo vivió con, de una forma muy, muy especial. También a mí, fíjate, me gustó muchísimo que viniera, y en esto también vuelvo a Vanessa, Gene Cavaleiro, porque Gene Cavaleiro, que para yo creo que todos los que nos gusta la moda, siempre lo vivimos así como cuando creó su firma de aquí, no haya en los años 80, es que no se puede hablar de moda gallega sin hacerlo de Gene Cavaleiro. Y es verdad que vino acompañando a su hijo David, y yo cuando lo vi en su lista de invitados, fue como, por favor, por favor, préstame a tu padre, y en vez de sentarse a tu lado, dile que entregó un premio y me encantó. ¿Conocías esa firma? Sí, claro. De la imposible. Son de los grandes, de los 80, 90, de la explosión de la moda. A mí me encantaría vivir los tiempos que vivieron ellos. Sí, efectivamente. De la moda gallega, que era un referente. Bueno, gracias a ellos, nosotros podemos presumir de hacer moda gallega. Entonces, toda mi admiración. ¿Lo conocías, Vale? No, en persona no. Conozco su firma. Bueno, su trayectoria. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos momentos muy divertidos, y uno de los que siempre nos da, y yo lo recuerdo en todas las galas a las que le toca subir, siempre deja su impronta personal, que es José María Giraldo, que también lo quise recuperar para aquí. Porque es verdad que a él le había tocado, pues, entregar premio, le había tocado recogerlo, que fue también un momento muy divertido, porque me acuerdo levantando el trofeo diciendo, lo conseguí y tal, y tenía su club de fans. Pero este año, recogiendo el de su cuñada, que también le volvió a tocar, y es como... Y fue muy gracioso, porque estaba así como súper feliz, que parece que le ha vuelto a tocar a él, y no, que luego me lo comentaba la gente, pero se puede ganar más veces, porque había girado y tal. Y yo, bueno, imposible que no lo haga suyo, o sea, es de su cuñada Irene, que además hizo ese guiño gracioso de su cuñada, es así como muy cuqui, muy dulce, ¿no? Y entonces se decía, se lo dedica, ah, sí, a su amado y querido esposo. Y además me dijo que dijera, sí, estas palabras. Era textualmente. Que tienes así como muy dulce y tal, ¿no? Bueno, también momentos muy emotivos, y yo recuperé uno, que es el de Natalia Alcaide, también colaboradora nuestra, porque Natalia llevaba, desde que yo la conozco, diciendo cómo era posible que no tuviese un zapato los colaboradores. Es que hay que hacer una categoría de colaboradores, pero me voy a quedar sin zapato. Bueno, pues mira, de verdad que no tiene nada que ver, porque lo que hace el Corte Inglés, que es padrino de nuestra gala, es pasearse entre el público y elegir un look de tendencia, ¿no? Que parece el que más le guste. Y entonces Serafín se lo dio a ella, y estaba tan feliz como si le hubiera ganado un Oscar. O sea, ya fuera zapato, o sea, me ha encantado, me ha encantado. Pero ya lo transmitía, ya la forma con la que fue a recogerlo, como la emoción, es que lo transmitía totalmente. Sí, lo vivió. Sí, lo vivió a toque. Estaba sentada delante de ella y no paraba con el cartel. Lo vivió a toque, sí. Estaba ahí como súper emocionada. Bueno, pues no sé si en años próximos haremos esto de una categoría especial para colaboradores, pero bueno, yo me lo quedé como ve. Y también tenemos como colaboradores a Carmen Piché, que a mí me gusta muchísimo siempre verla en la gala, porque tiene su rollo personal y que hoy no la pudimos tener en el programa, pero la tendremos la próxima semana despidiendo ya la temporada. Y que ella siempre es como muy Carmen Piché. Sí, es muy identificativa y además es muy fiel a su estilo. Y a mí me gusta siempre hablar con ella, la forma en que te habla, cómo vas siempre vestida en su línea. A mí me gusta mucho Carmen. Bueno, es que Carmen Piché dices, me encanta hablar con ella. Carmen Piché es para llevarte a la casa. Sí. Es de las personas más maravillosas que conozco yo, ¿eh? Es para llevarte a la casa. Yo la tenía sentada al lado y estuvimos comentando cosas. Y una de las primeras que, bueno, llegué, me senté y después cuando estábamos en la zona del fotocall sacando todo el recuerdillo y tal, se acercó y me dijo, espectacular. Sí, fue de las, yo, claro, toda agradecida porque digo, encima el mérito pues es de los aires del traje, del vestido, pero que a ella le había llamado la atención. Sí, Carmen es maravillosa. Y también es maravilloso Jairo Aldana de Mirabeo, que esta gala yo creo que él, no sé si, todo el mundo dice, es que la gala es muy tú y tal, es muy yo y es también muy Iria que es nuestra realizadora y que yo creo que la gala es cada vez más maravillosa precisamente por ellos, ¿no? Por Mirabeo y por Iria Martínez, a los que adoro muchísimo y de Iria no tengo foto, pero de Jairo recuperé una, así que me permití el lujo de meterla. Y además muy bien porque viene acompañado ahí de Miguel Santalices, que viene así como en plan conseguidor, que es súper productor. No tenía este papel pero lo convertimos así sin querer en eso, que es necesito algo, hay que llamar a Miguel y que nos lo consiga. Entonces, no sé si es productor exactamente, pero conseguidor desde luego. Bueno, donde hay un buen equipo detrás, luego un resultado se ve. Pues sí, claro. La verdad es que luego es verdad que me gusta mucho trabajar con Mirabeo y con Jairo porque hacen todo facilísimo, o sea, facilísimo, facilísimo. Y con Iria. Y bueno, tengo también el equipo de Trevisani, que también lo he recuperado para la foto, porque no, por favor, si mis chicos y chicas de Trevisani y mi Adri, que es muy atentos, ¿sabes? Sí, sí, que llegan y hacen que todo sea estupendo. Y Ánimos, ¿qué me decís de Ánimos? Y el Ánimos es sonido, es el DJ y es el momento fotomatón. Genial. Es exacto, es lo más. Tengo mi casa decorada, ¿caso no? Había cola. Sí, sí. Es que, fíjate, yo creo que es el año que menos fotos tengo en el fotomatón. Porque las sacamos todas nosotras. Pues yo este año no me hice ninguna. Terminaron el carrete. Fíjate, es verdad que siempre, siempre, siempre tengo un montón, que yo en mis fiestas, desde que conozco a Fran Tassendi, le mando un beso enorme desde aquí, porque de verdad es que no puedes ser más generoso. Y nos conocimos un año y también, ¿no? Son flechazos que vas teniendo en la vida y de repente, bueno, pues vinieron con un fotomatón a una de nuestras galas y a todos los proyectos en los que yo estoy siempre vienen con el fotomatón. Y me parece divertidísimo y súper maravilloso llevártelas de recuerdo, ¿no? Y los llevamos en el fotomatón de Los Elegantes y en el fotomatón de Martes. Y yo tengo la nevera de mi casa llena de ánimos, como dice Vanessa con la casa, ¿no? Y también esa sesión DJ de superusío. No os quedasteis ninguna la sesión discoteca. No, no, no. Estáis hechas una sosa. Yo me quedé en la terraza. Yo tenía que gestionar mucha logística. Bueno, pues la sesión DJ de usío fue divertidísima. O sea, es este punto de cuando ya están hasta las dos de la mañana, que estás ya barra libre y sesión discoteca. Y entonces además es así rollito speaker, ¿no? De la chaqueta, tal, que nos haga un paseillo. Es tu gran noche, pues canta el nombre de Rafael. O sea, que fue tan divertida, pero tan divertida. Que bueno, siento mucho que os la hayáis perdido otra vez era... Bueno, osío es auténtico para animar y para... O sea, es genial. O sea, son todos. Porque cada uno tiene su punto. Adri también es maravilloso. Pero es verdad que cada uno tiene así su punto. Sí, cada uno tiene un rollo diferente. Pero bueno, a mí osío me encanta. Sí, es muy total. Bueno, y colaboradores, todos los del mundo y más. Y yo fui rescatando fotos por ahí. Y barra estrella Galicia, por favor. Esto es como diríamos, barra estrella Galicia. Que siempre está de lo más concurrido. Esto es un imprescindible en cualquier fiesta. Es imprescindible en cualquier fiesta. Pero bueno, que son... Me encanta porque siempre además hace una barra especial para nosotros. Y siempre estamos así todos los que ya lo seguimos. Estamos como, a ver cómo la monta este año. Porque un año aparece con Les, otro año aparece en Curva y tal. Y siempre tiene muchísimo éxito. Y también este año yo creo que a la gente le impresionó muchísimo el coaster. Que fue un coctelazo, un coctelazo. Es total. Y teníamos el show cooking del chef Pablo Villar y su equipo. Con todos los arrocitos que yo creo que llevamos que estuvo genial. Que no los probé. Y tampoco probé los cócteles. Que es pecado. Ay, qué buenos. Buenísimos. Bueno. Yo es que era la primera. Me quedé prendida del vino y ya está. Copa de vino, copa de vino. Dos de las grandes cosas que hubo en la fiesta. Una era el show cooking. Es verdad que en general todo el tapeo estuvo increíble para mí. Yo cuando me pasaron el menú ya me pareció increíble. Es con su sello personal, el sello que tiene Oka, que a mí me encanta. Pero el show cooking fue genial. Y los cócteles, vamos, ni te cuento. Pues no, está bien. O sea, María José Rey, que es la coctelera en el centro que hizo, preparó dos, tres cócteles. Uno, el típico el cosmopolitan y tal, pero además con fruta fresca, que a mí me hacía muchísima gracia. Porque vino mi otra mitad del correo gallego y de martes y me dijo algo así como, pruébatelo, que es un cóctel muy sano. Y le dije, ¿sabes que lleva ron, no? Pero es con fruta fresca. Y eso, o sea, los cócteles no son sanos cuando los mezclas con Coca-Cola. Y los mezclas con fruta fresca y yo, yo creo que eso es así, autoengañarse, ¿no? Pero es verdad que estaban espectaculares los cócteles, ¿no? Y bueno, el año pasado estaban los del Atlántico y el año anterior que tenían muchísimo éxito. Y este año los de María José también lo tuvieron. Así que está claro, hay que meter una barra de cócteles. Esta es la lectura, ¿no? Porque siempre gustan mucho. Y la mesa de quesos, que todo el mundo habla de la mesa de quesos, me pirra. Pues yo eso no la vi. ¿Qué dices? Es imposible que no haya visto. Yo era grande, no conozco, no la vi. Imposible que no la hayas visto. Yo me quedé con los cócteles. Yo estaba en todo, es que a mí el queso me pirra, me rechifla. Y una mesa de quesos así, me pierdo en ella. Yo es que lo que más me llamó la atención fue eso. Digo, ¿qué grande es todo esto? O sea, qué opciones. Es que me hizo muchísima gracia porque... Es que el problema, claro, es que había muchas opciones. Entonces era como... Dios. Bueno, yo los quesos los vi, fui así. Porque cuando vi, es que a mí el queso me pirra. Me encanta. Y además me gustan todos. Estaba en la focaccia, el brownie. Ahí me gustan todos. Era todo rico. Ya, pero Vanessa se quedó en los cócteles. Sí, sí, sí. No sé, vamos. Sin alcohol, era el mío. Ya, era el sano. Era el sano. De la fruta. Era el sano. Bueno, y también el abuelo, Ron Abuelo, que yo siempre tiendo a poner él. Ron Abuelo, que Rafa Menéndez, que lo llamé unos días antes y tal, porque le vimos la barra en otro. Es que esto es así como, ay, me encanta, ¿no? Queda así un poco de culo veo, culo quiero, pero es como, me encanta, me encanta, tengo una gala, ¿qué tal si vienes? Y allá que se vino con su barra y su detalle para regalar de Ron y sus cócteles, maravilloso. Y también el detalle maravilloso por segundo año consecutivo, que no tengo foto y me da muchísima rabia, que es el de Lodeiros, que además los personaliza con nuestro zapato. Así que un beso enorme a Luis y a Pablo, que Luis no pudo venir y Pablo sí que estuvo con nosotros un ratito. Y Pablo es encantador, pero es que toda la familia Lodeiros lo es. Yo lo conocí ese día y me encantó como persona. Estuvimos, pues fue en el grupo que estuvimos, con María Hermos, su marido, Pablo. Y él estaba con el marido de María. Y la verdad es que Lodeiros, que hace unos detalles maravillosos, tiene unas cosas muy guays, ¿no? Que es, pues de repente tienes una fiesta y metes el carrito de Lodeiros, y sabes que siempre va a quedar bien. Y a nosotros nos hace personalizado, que además es una cosa suya. O sea, de repente fue como, haces algo con nosotros y dijo, mándame luego que te los voy a personalizar. Y me encanta como detalle, porque me parece tan bonito. Sí. Así como... Es lo que dices, es un detalle diferente y que se ve bonito, claro. Bueno, pues esto ha sido un resumen de la gala, pero hay mucho más. Y vamos a ver todos los estilismos que hubo por allí, al menos los que nos llamaron más la atención a nuestros tres expertos. Gracias. 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 буду. Buenas, ¿qué momentos viendo esas entregas de premios los premios elegantes 2019 que parece que los estás viendo que pasó el otro día y a mí ya se me queda como viejísimos de tanto que lo vimos y que habíamos de bueno pues la primera necesidad de escenario soy yo así de claro así de claro y me hace muchísima gracia porque todas las ediciones estamos aquí a ver de qué color voy vestida y yo dije no vais a saber no vais a acertar jamás en la vida de qué color voy este año pues estaba radiante Ana para mí un 10 para mí estabas ideal tenías muchísima luz en la cara ese color te quedaba fabuloso, las plumas ideales top 10 yo reconozco que el rosa no es mi color y todo el mundo que me conoce lo sabe hoy no parecería eso lo deseas bueno sabes que me pasó de repente dije hoy íbamos a vestirnos y este es un guiño que me ha hecho uno de mis asesores de imagen que es Ángel Nimo que le voy a mandar un beso enorme desde aquí y al que adoro y ahora voy a hilar un poco esto porque Ángel Nimo iba a venir ese día y Ángel Nimo estaba de cumpleaños ese día y yo sentí muchísimo porque aparte fue porque no se encontraba así bien y era un bueno un tema así de médico y tal y no pudo venir y me dio muchísima pena y entonces claro fui como vestida por Olga Martínez que es quien me hace siempre los vestidos para la gala elegantes y cuando estuvimos mirando lo del vestido yo le dije es como mi como que no no me no va así el color conmigo o sea el vestido me encantaba porque Olga siempre hace unos modelos maravillosos pero ella lo veía muy yo y yo no me veía tan yo para nada pues yo sí y además te vi te vi a mí me gustaba y me encantaba como era el vestido pero ella me insistía cada vez que lo iba a probar y me decía ella me decía a mí no me llama tanto la atención porque es como muy tú y yo decía no todo el mundo va a flipar porque yo no soy de rosa no pero sin embargo yo te vi genial y muy identificada sí no es decir que me encantó el vestido y tal bueno peinada por José Iglesias que es mi estilista de cabecera que es mi super sister y me maquilló Raquel que la adoro muchísimo y bueno bien estupendo vale no estabas genial ideal y me encantó la verdad es que es un modelo que me encantó ahí Olga acertó para mí tenía un confeccionado de dupión de seda con sus plumas de avestruz totalmente tendencia a mí me parece que estabas de las top gracias así como tiene que ser bueno gracias aquí mi Olga que me lo hace y que y que bueno pues enhorabuena Olga porque está genial lo vive con muchísima ilusión yo la vuelvo un poco loca y la verdad es que yo soy bastante difícil para vestirme porque soy así como muy sosa y a ella siempre le hubiera gustado hacerme algo que sabes y yo siempre tiro a los sosa y no no sé a qué me suena a mí eso pero bueno entonces estamos ahí los dos y la verdad es que siempre me me encanta porque siempre me pilla muchísimo siempre yo creo que siempre 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 me hace lo que me hace de alguna forma soy yo y siempre me pilla mucho mucho el punto yo creo que a base también de conocerte de hacerte siempre el vestido que ha captado tu personalidad exacto eso ya es un poco sabe tu esencia entonces obviamente lo sabe plasmar en la ropa porque sinceramente os sorprenderá pero voy una tarde a darle la lata de qué quieres y yo siempre llego en plan pues no sé no sé qué me apetece estas mifras a partir de ahí la vuelvo loco como es que no sé es que yo soy masosa es que uff no sé no sé no sé qué color no sé no sé entonces yo me paso la vida así hasta que me coja el punto entonces cuando ya plantea mira te voy a hacer esto qué tal que me gusta que no sé qué lo voy a probar una vez una vez lo pruebo y me lo manda y solo este año fui a porque a veces es como quiero retocarte pero un poco no voy convencida de cómo te asienta algo y tal y no me pasa nunca jamás y este año fue que soy tan lista que cuando lo fui a probar no llevé el calzado con el que lo pruebo y entonces le dio un poco de miedo el largo y entonces me dijo ven a probarte el largo y fue la única vez creo recordar que lo probé dos veces pero fue probarlo estaba el largo bueno te lo voy a pillar un pelín por aquí camina que te sea cómodo y ya está pues que te tengan el punto así cogido es un artista una vez si 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 lo juro yo lo pruebo una vez eso no es fácil es como dice vanessa bueno yo me imagino que no será fácil porque mínimo suelen ser tres pruebas por eso que una vamos y son comodísimos porque los tiene tan montados por dentro tan armados que los vestidos de Olga son comodísimos pues enhorabuena a Olga de verdad que sí bueno hemos visto empecé yo así de chulita abriendo y decía eso que ya me pierdo lo de ángel nimo porque para vestirme hoy para el programa voy a hablar de la gala que me pongo y entonces me dijo pues rosa y de plumas pues ideal te queda bien el rosa y las plumas hemos decidido bueno tenemos muchas más estilismos para comentar y una que yo creo en la que coincidiste y fue una de nuestras ganadoras que fue Ana Turpin Ana Turpin que tiene además un estilo tan personal y un escotazo en la espalda tan increíble tan increíble que solo puede llevar que solo puede llevar yo creo que sí en vestido así que no creo que sea fácil defender por ese tremendo escote en la espalda pero bueno es que a mi Ana Turpin me gusta toda ella ese corte de pelo le queda ideal yo creo que es su corte de pelo porque la veo 100% ella y y a mi Ana me chifla me tiene enamorada mira que hace gracia lo del corte de pelo porque tenía el pelo bastante largo cuando hizo hizo fue nuestra primera portada de la revista Martes y entonces lo hizo y tenía un mon un moño y tal para la portada y tenía el pelo bastante largo y ya cuando hizo la prueba de ropa que la hizo como en diciembre dijo aquello tan bonito de me voy a cortar el pelo y en el medio de eso de que hizo la editorial de moda y presentó y sacamos la revista se cortó el pelo entonces en la presentación de martes venía con el corte de pelitos le decimos que guapa estás y tal que guapa estás bueno pues toda la gente que estábamos tal y decía hubo dos personas que me dijeron es que no parece Ana Turpin pues yo la vi pues a mi me parece muy Ana Turpin yo creo que sea podría haber nacido en los años 20 como que lees un estilo que le pega mucho y la voz que tiene a mi me llama mucho la atención la voz que tiene Ana Turpin porque es muy dulce muy suave y con ese vestido con bueno el vestido os gustó mucho es que no es un vestido fácil no me imagino que no dice Vanessa si tú dices que no es un vestido fácil lo suscribimos es que no o sea es muy escotado es complicado no lo puede poner todo el mundo lo puede poner ella y es que además claro encima es eso es un corte años 20 años 30 con su corte de pelo es que para ella planchado bueno que Ana Turpin además que la veíamos y también con que me hace mucha gracia porque en el fotocall puso con bueno hizo ese pose tan ideal de espalda que es lo que se tiene que hacer cuando llevas esa espalda no cuando llevas cremalleras sino cuando llevas y luego está con Susana San Pedro que ganó el año pasado con Marta Arnoso y con Fernando Tato que también fueron así simpático de los que para mí tanto que fue de los que subió más veces al escenario a mí Susana Marta Marta a mí Marta me gustó el vestido me gustó porque es un vestido que ella está delgadita a mí me encantan así los volantes ella es pequeñita pero parece alta porque se sabe sacar mucho partido y además ella tiene las piernas muy largas, y es pequeñita pero no lo parece, y después que es tan guapa. O sea, pequeñita me refiero que es menudita, es así como cosita, a veces tú es súper guapa, así menudita. Y yo la veo siempre ideal, porque es lo que dices tú, se sabe sacar muchísimo sentido. Ella sabe perfectamente el vestido que se tiene que poner, siempre. Y ese vestido de volante, claro, o estás muy delgadito, no eres capaz de defenderlo, el rosa, no se aprecia bien, pero era un rosa bebé que le quedaba ideal, yo a Marta la vi guapísima, y me encantó. Bueno, y súper bien maquillada, que es lo que tienen las maquilladoras. Obviamente. Bueno, también quería hablar yo, por ejemplo, de la consellera de Políticas Sociales, que fue la primera que salió al escenario, que abrió ahí con Vanessa y con Moy, porque me hizo gracia, fíjate, que eligiera ese diseño, quisiera hacer ese guiño al diseño gallego de los nuevos valores, más allá de que nos pueda gustar o no. Que está muy bien, a lo mejor, que es una gala que te hace tan visible todo lo que llevas, que de repente diga, bueno, voy a elegir los complementos, las joyas y la indumentaria de los que han ganado el Juventud de Crea. Que me pareció un guiño así como muy bonito. Sí, además lo dejó claro, lo hizo ver, lo dejó claro, y obviamente es un guiño bonito, claro que sí. Bueno, ella que supongo que tendrá a su disposición muchos diseñadores, el haber optado por los jóvenes talentos, y además, claro, es que es un concurso que impulsa a la Junta. Claro, pues con más motivos. Pues fue así como que, fíjate, que bien hilado esto. Sí, a mí me gustó mucho el que hubiese hecho. Fue bien pensado. Bueno, y le dieron el premio a los más glamurosos de la noche, Vanessa, Ana Torres y Moy Freire, que los teníamos ahí espectaculares. Ideales para mí, la pareja de la noche, sin lugar a vida. Esa lazada ahí detrás. Vanessa espectacular, Moy con su esencia que es así, yo. No lo conozco, pero bueno, lo conocí esa noche. A mí me encantó además, porque fue como totalmente distinto. Creo que es la primera vez que va alguien con chaqueta de smoking blanc. Sí. Ideal. Hemos visto más smokines, pero más clásicos, ¿no? Queríamos ir los dos de los años 60 y ese era el... Ese era el plan. La tendencia es lo retro de lujo y nos producimos para venir. Pues lo habéis hecho guapo, lo habéis hecho ideal. Gracias, nos encanta. Si es que además forma parte de nuestra profesión, lo hablábamos hace un rato, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si de alguna manera... Sí, es verdad, es verdad. Pues es nuestra obligación, que no es obligación porque lo hacemos encantados, pero... Es un momento que disfrutamos, pero es también parte de nuestro trabajo y que lo tenemos que hacer así y... Y ya quedó. A mí lo más gracioso, y es otro de los momentos de la noche más allá de tal... Yo cuando empezamos a poner el orden de los premios, claro, dijimos, bueno, Vanessa de primero, que yo lo recogí el año pasado y Moita. Y fue buenísimo porque es verdad que yo además a Vanessa, bueno, siempre invitamos a los que son ganadores un año que vuelvan a darlo al año siguiente con algún invitado más, ¿no? Y entonces yo un día paso por aquí Moita y le dije, jo, tienes que entregar un premio, ¿entregas con Vanessa? Y dice, sí, por supuesto. Y entonces es como que son como pin y pon, ¿no? Todo el mundo hace una cosa y son como pin y pon. Y entonces fue como súper gracioso y dije, y pensé, voy a poner de primeros así un par de ellos, ya de personas que saben cómo va la gala, para que luego ya todo el mundo los siga, porque la gala realmente es muy intuitiva. Y les digo, les mando la guía, ¿no? El guía burros, que se llama. Y salís por detrás y no sé qué. Y viene. Y fue como... Es que yo estoy esperando, yo me acuerdo de mi gala, que claro, ibais pasando las fotos de los nominados. Y en este yo miraba para atrás y no veía ninguna foto. Y yo, debo ir mangada, ¿por qué no están pasando las fotos? No, porque la primera, no salieron. Claro, pero no lo sabía. Entonces yo me quería guiar las fotos. El año pasado salían uno a uno. Y este año era una foto con todos los finalistas. Pero sin embargo, cuando entregaron el primer premio, cuando vosotros subisteis, las fotos no salieron. Salieron en cuanto empezaron a hablar, que es cuando tenían que salir. Y yo ahí me perdí, claro. Y después Moi dijo, bueno, Moi yo sí que no se enteraba de nada. Dijo, tengo que decirle ya, hombre, pues mañana no. Pero son tan paveros. ¿Sabes? Que bueno, y que también es un poco el espíritu de la gala. Que no es una gala en la que está todo ensayado, que es perfecto, que no sé qué, sino que es como que todo el mundo va así con su historia, ¿no? Y entonces queda muy bonito, ellos dos tan divinos. Y a su punto. Bueno, pues teníais también a Cristina Abad, ¿no? Que le gustó yo creo que a Ana Mantegu especialmente. A mí me gustó mucho esa señora con ese vestido, me encantó. Que era un poco como un poco diferente. Sí. Sí, 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 sí. A mí cuando, cuando, que no la vi, no la vi a la gala, pero cuando hice, di un repaso a las fotos, pues me llamó la atención el vestido. A mí ese vestido me encanta. Que es un rollo totalmente diferente a lo que hemos visto, pero me encanta. Bueno, y tenemos también a Cuca Olveira, ¿no? Que te gustó a Isabel, le gustó. Que yo no la vi, por cierto. ¿No la viste a mí? Luego por Instagram me dice, pero tú dónde estabas que no te he visto. Pues yo tampoco te he visto, no, no puedo decir con ella. Bueno, al final hay tanta gente que... Es complicado. Que es muy... Que es muy... Que es muy... Que me gustó mucho el tema de los volantes, como el estampado, creo que está muy de... Y aparte ella, el conjunto. Lo sé, lo defendía... Bueno, y daremos otra diseñadora. Fue de diseñadoras la noche, que es Isabel Fernández, de la firma Lelen, que yo no la conocía. Pues yo tampoco. Cuando este año firma, le pregunté la... Porque dije, voy a venir preparada. Le pregunté la inspiración del vestido. A mí me gustó mucho, porque creo que fue el diseño más puntero de la gala. Esas mangas hechas en seda, con un buen volumen, está inspirada en la figura de Joan Collins en la serie de Dinastía. Entonces lleva ahí, pues eso, el corte de tobillero, y ahí no se aprecia muy bien las mangas, pero tiene un volumen espectacular. Entonces a mí como modelo más puntero de la gala, la pongo a ella. Diseño topo. Sí, muy bien. Más cosas, chicas. Isabel Patiño, que también es una de las que coincidisteis varias en destacar. A mí personalmente me encanta. Me encantaba ese vestido. Le favorecía mucho el color. Sí. A ella, sí. Creo que estaba encajado en el estilo. Me gusta un montón la manga, cómo le cae. Yo cuando la vi recoger el premio, o sea, me quedé con la boca abierta porque me pareció también. Otras mangas espectaculares, ese satén color mostaza. Yo la vi, para mí, no me gusta poner números, pero... De arriba, arriba, arriba. A mí también, a mí es un vestido que me encantaba y que creo que le quedaba súper bonito y con el pelo ella que tiene ese rizo tan estupendo, ¿no? Y le quedaba así muy bonito. Y de hecho, en la sesión discoteca vino a decirme, estás guapísima, y le dije, pues a mí me encanta tu vestido. Y pues no lo podemos cambiar. Nosotros ya hemos quedado a hacer un intercambio un día de tal y a mí, sinceramente, me parece que le quedaba muy bien y que además le quedaba muy bien a ella. Que el vestido era precioso. Llevaba unos pendientes también llamativos, grandes. Sí, preciosos. Sí, muy modernos los pendientes porque mezclaban, no sé si era como madera o así una cosa. Bueno, y tenemos a otro de los grandes ganadores de esta edición, porque decíamos antes, Fernando Tato subió varias veces al escenario. Una porque le correspondía y otra porque subió a recoger el de Adrián Castiñeiras que estaba rodando y que en el último momento no podía venir. Pero Juan Morandeira, ¿qué me decís de Juan Morandeira? Ahí dejo a Isa. Ahí da todo. Juan me encanta, pero tiene estilo, da igual si va con tenis, con chándal, con vaqueros, da igual. Juan siempre tiene su estilo marcadísimo. De hecho, quisimos darle el premio diamante, obviamente por el cariño, pero luego porque creo que es un diamante. Isabel, estabas guapísima. Ahora que te estoy viendo. Ahora que te estoy viendo. Pasando de Juan, tú estás guapísima. Es espectacular con ese. Es que te veo guapísima. Además, cuando hablamos por la tarde, que hablábamos un poco del pelo, y me dice, no, me lo voy a recoger así, no voy a dar pelo. Y realmente fue un acierto. Es que estaba ella, obviamente me maquilla Ana Mancebo, señores, nadie me toca. Pero tenía el pelo suelto y estábamos hablando que el cuello del vestido era el cuello Cervantes. Entonces, lo que es el pelo suelto no iba a permitir que se viese, digo, nada, no te preocupes, que hacemos una coleta, lo ponemos ahí, yo me arreglo, me apaño y lo conseguimos. Bueno, pues, tanto a lavar el vestido de Isabel, aquí tenemos a su artífice, y además con Juan Barandeira, porque Jona Camacho es de la firma de Los Aires, que es el diseñador. De hecho, el smoking que lleva Jona, no se percibe, pero es todo entero, es un mono, y se lo hizo él. Sí, sí que es un mono, que yo me fijé que era un mono. Dice ella. Él es un mono. Lo ha corroborado, Ana. Lo ha corroborado, Ana. Notario, ella está. Sí que es un mono, que me fijé yo. Fíjate, yo soy una empanada. Lo que es pensar en alto, pues esto es pensar en alto. Y luego estoy yo, ¿entiendes? Que no me cosco de nada, y que estuve hablando con él, y ni me cosqué de que era un mono, ¿entiendes? O sea, estamos las dos ahí, como, yo que estoy calentando los pies. Pues yo no conocía a Jona Camacho. Empezó, bueno, con el tema de costura, pues yo creo que hace un año y algo. ¿Sabes cuando alguien tiene algo y nada? ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene su atelier? ¿Dónde...? Con un artista. Porque además de hacerlo también en una semana un vestido, que esto fue dicho un viernes, tengo una gala. No hay problema. Y el viernes siguiente ya estaba yo. Pues, sí, muy bien. Y solo con la talla de sujetador y la altura. Madre mía. Bueno, claro, es un obesidad. Queda pena de no haber visto el tul verde de pistacho. Total, ¿eh? Nada, la próxima vez que vengas te lo pones. Sí, sí, sí. Tengo una foto ahí. Porque le daría ahí un rollito con ese contraste muy chulo. Sí, sé que en Instagram grabamos un vídeo, me lo grabó Jona. De hecho, Cuca ha estado por allí también por el fotocall y empecé a levantar como tin, tin, tin. Y se veía, ¿no? Sí, hizo el vídeo. De todas formas, es verdad que fueron de los estilismos en chicos que llamaron más la atención. Sí, sí. Un poco más rompedores, ¿no? Más... Pero él siempre, siempre va así. Y me encanta por ese motivo, porque sabe combinarte un... Y fíjate, a mí me encanta. Tiene mucho estilo. También como rompedor dentro de lo clásico, sin ser clásico. Bueno, yo le doy mi voto a Víctor Soto y a Natalia Alcaide y a su hijo Alejandro. Natalia iba espectacular. Que yo creo que iba espectacular. Pero mira, a mí me hace gracia, porque todo el mundo destaca a Natalia, que evidentemente iba espectacular. Pero es que a mí me chifla su marido. Sus hombres iban ideales, ¿eh? Sus chicos, los dos, iban ideales. Alejandro y Víctor. Con la pajarita. Pero es que a mí Víctor me parece además con ese azul y negro, que es como muy actualizado y tan perfecto el corte. Es que me pareció que iba estupendo. Este lo dejo para comentar tú. Están ideales las tres, ¿eh? Natalia estaba espectacular. Yo qué voy a decir de las asimetrías y las mangas abullonadas. Y ya el año pasado lo dejé claro. No se nota, ¿eh? No, verdad. No, no. Así que ideal con ese Jorge Vázquez, con estampado de Gastón y Daniela. Y ellos espectaculares también. Porque no es nada fácil. O sea, hablan de que los hombres generalmente siempre se ven mejor vestidos porque al final llevan trajes. Pero el traje hay que saber llevarlo. Y los puños tienen que estar en su sitio, con sus gemelos y sus largos. Es que ahí está todo. Una familia top. Está todo medio. Ahí está todo planchado. Ahí está todo a la profección. No hay nada dejado al azar. No, no, no. Hombre, no lo dudéis. No, 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 creo. Y Natalia Alcaide de nuevo con María Barros, que también nos gustó mucho. María, muy de María. Muy de María. Muy de María. Que se atreve con el amarillo, que no es así como un color habitual. Y el amarillo es muy de María también. Y el turbante. Y el turbante. Yo imagino que será de alguna... Que tampoco es fácil. Es un diseño de alguna de las colecciones de la novia. Precioso le quedaba. Estábamos fuera de raja y me decía ella, le digo, me encanta el rollo del turbante. Y me dice ella, me explicó cómo hacerlo. Coges la pañuelita, coges la pañuelita y ya está. Sí, pero no hay que tener la cara también para llevarlo. Si me veis a mí como un turbante. Sí, no diré a mí. Pero puedes decir que Natalia, que no te quede mal. ¿Qué? Parece que se le oí de gris. ¿Cómo se llamaba? La de gris. Por favor. O línea no. ¿Cómo era la otra? No, no. ¿Y hace que era la riz? La riz. La riz. La esqueda media pendona ella, ¿no? Sí. Esa. Sí, sí. De paredes. Tan cara, ¿no? Sí, sí. Cuando en las ferias medievales me pongo el de medieval y sabéis que las medievales están las típicas coloritas y no me la puedo oponer que parece que es algo de gris. Porque con el pelo. Cambiamos la época. Sí. Me muero, me muero de risa. Bueno, pues María Barroso. Y también María Borràs, que es una de las que yo creo que fue uno de los grandes descubrimientos de esa noche. María es una chica, bueno, vive en Vigo. Increíble. Y yo creo que fue uno de los grandes descubrimientos. Ideal, a pesar de lo que decíamos de líneas sencillas. Pero es que estaba... Es que es ella, elegante. Me encantó. Es su base, ya da igual lo que se ponga, que el peinado estaba bien, los complementos también, está tan fina con ese satén, el color. Todo, todo, todo. Yo la vi guapísima. Es que aparte es alta. Es muy guapa. Tiene así a ese punto como muy súper estilosa. Muy caro en Intercept, ¿verdad? Yo la vi cuando la vi a Kate Blanchett. O a Kate Blanchett, sí. Sí, es que es ese. Es ese punto, así. A mí, sinceramente, me pareció ideal. Y luego tenemos a una, yo creo que de las más jóvenes que había en la gala, que es Carlota Corredoira, que me hizo muchísima gracia. Le voy a mandar un beso enorme desde aquí con su madre, María Sierra. Yo no sé los años que tiene, pero estaba guapísima. Carlota. Sí. Pues mira, Carlota, Carlota estuvo encerrada haciendo la seletividad y esas cosas. Y entonces... Yo sabía que más o menos podía ser como mi hijo, un poquito mayor, y sí, por ahí. Y dijiste, qué buen fichaje. Pues sí. Pues es muy... Qué pena que mi hijo me dejó plantado dos horas antes de la gala. Y dijiste, qué pena. Y la viste y dijiste, te lo has perdido. Guapísima. Esto te lo voy a contar. Tra, tra. Guapísima, guapísima. Me encanta. Bueno, Carlota es guapísima. Carlota es guapísima. Y María siempre va súper... A mí María me gusta ya ella porque es súper estilosa, pero no sabía que era su hija. Carlota, bueno, tiene dos hijas, Mariana, que se quedó en casa estudiando y Carlota. Y me hizo muchísima gracia porque, claro, yo a Carlota es que la conozco desde que era una niña. Entonces, lo que sé dónde estás es que la ves crecer y que es guapísima, que siempre ha sido guapísima. Tiene muy buena genética, ¿eh? Y entonces me hizo mucha gracia porque cuando llego y tal, me viene a saludar en la gala. Y qué tal, y dice su madre así, bueno, ya sabes, horrible, es una época horrible, está feísima, no quiere salir porque está en época de adolescencia. Y dije yo, tienes toda la razón del mundo, yo te encuentro horrible. No salgas de casa, en lo que te queda del verano. Por favor, que la escondan. Es increíble las piedras que te echas encima en la... es que es una adolescente al final, qué pena. Está adolescente. Pero bueno, se le quitarán. Pero ya me gustaría a mí haber pasado una adolescencia así. ¿Tú crees que en unos añitos no le sabrá sacar partido, hombre? Claro que sí. Pero no te pasa a ti que a lo mejor decías, te ves fotos de antes y decías, yo por qué a lo mejor pensaba que tal, si estaba... ¿Quién me diera? O ¿Quién me diera? ¿Quién me diera? Bueno, yo en la adolescencia no, eh. Yo en mi adolescencia no la recuerdo nada. A ver, yo la recuerdo... Yo recuerdo una adolescencia maravillosa. Yo también los 30. Y yo siempre he tenido así como seguridad de mí misma. Siempre me ha tocado desde pequeña ser la simpática de la familia. Que era como, qué guapísima es mi hermana. Sabes que mi hermana siempre fue la guapa y entonces era que, ay, qué guapa, José, no sé qué. Y, ala, qué simpática, ¿no? En mi casa esto se repartió así toda la vida. Bueno, pero tu hermana es guapísima. Guapísima. Sí. Y encantadora. Que yo la conocí el día que viniste por la familia. Yo no lo noto a tu hermana, pero tú eres guapísima. Tiene una cara preciosa. Gracias. Yo tampoco yo. Bueno, eso fue un punto para ti. Pero la gran mayoría de la gente, sobre todo las mujeres, nos echamos como muchas piedras encima y inseguridades. Yo soy una, ¿eh? Yo soy una, ¿eh? Estupenda y me da mucha gracia. Bueno, pero yo me refiero, yo creo que cuando me veo en las fotos físicamente, yo creo que la adolescencia no era mi mejor época. No, hombre. La de nadie. La he vivido feliz y he sido muy feliz en la adolescencia. Pero la adolescencia es difícil que sea buena época para nadie en general. Yo para mí, mi mejor edad es ahora, ¿eh? Para mí también. Ay, yo no. Yo de los 35... Yo ya he pasado la mejor. Yo no vuelvo para atrás también. Tú pasaste la mejor, ya, dices. Sí. Qué pena. Que lo dices con pena, claro que sí. No, me refiero. Ya me he visto mejor de lo que me veo. Yo creía que no, fíjate. Creía que era, iba a ser una década así, que me veía yo así más guay. Y no la paseta. O sea, a ver, esto hay que explicarlo bien. Qué bueno que vale, qué bien. Pero cuando me dice la gente, tú cada vez estás mejor, pues no. ¿Entiendes? Yo, yo, no sé. Yo creo que los años te van asentando de otra forma. Vas cogiendo más seguridad en ti misma. Y que le das importancia a unas cosas y a otras ya no. Carlos Roma me va a entender. Lo de la belleza serena... Es así como... ¿Entiendes? A mí me gustaban más mis años de salvaje rock and roll. Pero tú vas a donde Ana Vancebo y enseguida te hace ahí una vuelta. Reconstruimos y ya está. Corta y pega y te da. En fin. Si hay solución para todo. Avancemos. María Verde, Carmen Menvedor, Salamas y Ana Verde, que también es de las que hemos destacado. Y que han sido de las pocas, bueno, decíamos antes, el turbante de María Abad y los turbantes de las verdes. Yo no sabía que estaban tanto de moda los turbantes. Yo tampoco, pero es que no es para todo el mundo y es para ese tipo de looks que llevan ellas, que tienen un toque como medio étnico además. Y seguramente en su vida diaria los lleven. ¿Que sí? A mí de ahí, a mí me gustó muchísimo el vestido de Carmen Méndez. Me encantó. Sí, el morado, la tela, lo que tenía por aquí además. Las piezas. Sí. Bueno, a mí es que María y Ana me parece que tienen un rollo, bueno, aparte que las quiero un montón y que María es colaboradora habitual de Perigoco, es la diseñadora de la firma Juana Ríquez. Pero yo creo que tienen un rollo tan personal. Pues mira, la firma sí que la conozco a ellas, ¿no? Pues fíjate. Sí, claro, es que van de ellas. Sí, claro. María, que es la diseñadora de la firma, que es la que está colocada la... La vestida de azul. La vestida de azul, gracias, porque estoy yo aquí como en barrio sésamo, izquierdo, derecha, viendo ahí la posición de la foto. Pero sí que yo creo que es muy su rollo. Sí, 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 totalmente. Claro. Los tres vestidos además, perdón, los cuatro. Carmen, Carmen Méndez, me gustaría que vierais el vestido que llevó, tuve una ceremonia el fin de semana pasado, a los premios iba espectacular. Un vestido orgulloso. Y este me dijo que venía a la gala y me encantó, ¿eh? Y cómo le quedaba y me gustó mucho el vestido. Estaba guapísima. Bueno, y tenemos a tres elegantes, oficiales, porque tienen zapatos los tres en su casita. Zapato de Ramón Conde, que los acredita como elegantes. Que son Marisa Ríos, que a mí es de las chicas que yo conozco, aparte que es amiga, yo creo que es elegante ella, se ponga lo que se ponga. Y que siempre va ideal y también con looks muy diferentes. Guillermo San Martín y José Antonio Vázquez Martín. Pues un trío de ases, creo. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Un trío de ases ahí. Es el marido de él. No, 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 los tres vienen por separado. Sí, ella es súper estilosa. Ya los quieres casar. Que se casen todos. Todos. La gala del amor. Pero Marisa es una chica súper elegante. O sea, súper, súper elegante. Tiene un color de pelo precioso. Y el color de pelo precioso. Sí, es que tiene un peli rojo súper bonito. Sí, no es el naranja. Es mi peli vermella preferida. Aparte una melena muy cuidadita, muy bonita. Sí, es mi peli vermella preferida. Pues también que vienen súper ideales. Y también otro de los que habíais destacado era a Marta Mourinho y Gabriela Rán, que también son de Vivo. Otra simetría. Otra simetría y mangabullonada. Vanesa. Es lo que se lleva. Sí. Ahí te voy a contar. Nadia, volúmenes, chicas. Pues dime dónde los puedo poner yo, por favor. Las mangas. Pues las mangas irán. Que mira, que tiene un... Bueno, tú llevas el pelo con volúmen. Claro. Que eso no lo puede llevar todo el mundo. Es el audio personal de Ana. Eso es tu sello. No, no. Total, ¿eh? No, mi pelo, no, no, no. Yo sé que no lo puede llevar todo el mundo. Además tienes un corte top. Y me encanta mi pelo. Mi madre que tiene el pelo como tú y me le digo, pero si tienes que hacer el corte que lleva Ana Vancebo. Sí. Es que va a gustar. Y ahí hace unos meses dije yo, ¿cómo me gustaría poder ver mi pelo en melena? Pero claro, el proceso es un coñazo. No, me niego. Sí, lo digo. Aparte que se te nota más, o sea, tarda un montón. Me niego, no. Y además yo tengo que la cara muy redondita y cuando me llega aquí el pelo es que me come. Tengo muy poquito cuello. Ahí es cuando te puedes poner los turbanos. Igual. Igual, ¿no? Ni así, creo. Bueno, más. Mónica Domínguez, que le gustó a Vanessa especialmente. Ideal. Me encanta porque también es un look minimalista, la manera en que tiene de llevar la chaqueta. Y tan sobria, vestida de negro, parece un crepe. No sé, me encantó. Muy elegante. Y conste que lleva la chaqueta y ahí no se le ve, pero tenía una espalda preciosísima. Claro, no. Pero es que en la foto del fotocall me pareció ideal. Elegante. Bueno, y tenemos también a nuestros anfitriones en la gala de estos premios elegantes, porque por segundo año consecutivo los estamos celebrando en el Hotel Oca Puerta del Camino y nos acompañaron esta noche pues su director Lalo Crespo, que es el de la derecha. Ana Lago, que es de Ocafoz, que de verdad irá a ese hotel porque es fantástico. Lo acaban de abrir este año, es uno de los nuevos del portfolio. Y Ramón Braña, que sí que nos ha acompañado muchas más veces, tanto en el Hostal de los Reyes Católicos, como aquí, que es el director general de la cadena. Y entonces aprovecho para recordar que aparte de que iban ideales y son maravillosos, como bien pudisteis observar en la gala, el próximo fin de semana celebran los 20 años del Hotel Oca Puerta del Camino y van a hacer una fiesta increíble. Pero cuando digo increíble, es increíble. De hecho, cuando planteamos nuestros elegantes, que es un poco como la fiesta social compostelana y que parece que siempre va a ser buf, lo más, por los tiros largos y demás, bueno, pues este año nos quedábamos casi como aperitivo de la fiesta que van a hacer porque el día 5 de julio hacen su fiesta y tienen preparadas muchísimas sorpresas y yo creo que va a ser, vamos, redonda. Así que felicidades desde aquí a Loca Puerta del Camino, que estamos más hermanados que nunca ahí. Y tiene un jardín fantástico y seguro que tiene un mejor tiempo que nosotros con la gala. Y una piscina. Y pueden poner el cóctel fuera. El año pasado, ese cóctel fuera. Sí, estuvo ideal. Este año hacía un poquito de frío. Yo lo disfruté un rato allí, pero sigue estando. Bueno, lo planteamos y así por eso dijimos, bueno, hay que cambiar todo para dentro y ya está. Y tenemos también más parejas de la noche, Rodrigo Vázquez y su hermana Lucía, que yo creo que iban ideales. Ay, yo qué decir de Rodrigo, me encanta. Qué sonrisa. Me encanta. Sonrisa ya oficial. De verdad, ¿eh? Sí, sonrisa oficial. Que además son simpaticísimos los dos y muy guapos. Me gusta lo de los flecos en la falda. Lo vi modernillo. Flecos, asimetrías. La lazada. Otra tendencia. Y Rodrigo Kiva, estupendo. A mí me gustó también. Les parece que... Muy ideal. Inventarlo todo. Y luego tenemos el grupo de Teresa Valde, que es como muy distinto. Teresa Valde, que le gustó también muchísimo a Vanessa. Es que va con esa lazada Issa Lorán. Y ella con su vele. Es que ella es... Teresa Valde. Es Teresa Valde. Es Teresa. Es la marquesa y ante ella hay que arrodillarse. Exactamente. Guapísima. Tendría que haber ganado en Masterchef. Pero estuvo ahí. Pero bueno, no vamos a comentar nada del tema. Bueno, yo de todas formas, de verdad, que lo puse también en la contraportada esta semana. Porque a mí me hizo muchísima ilusión. Yo me imaginé, todo hay que decirlo, que no había sido la ganadora. Porque cuando se vino, yo no la veía con cien mil euros en el banco. Y lo deduje yo solita. Como su sobrino, que decía muy gracioso, no debió de ganar que no estrena cosas nuevas. Lo has puesto en su sobrino. Hay algo así muy expresiva y se veía un poco apagada. Sí, y tal. Y yo creo, o sea, por eso yo creía que no había ganado. Pero no sabía hasta dónde había llegado, obviamente. Y sí que me chifló para mí. O sea, yo voy a reconocer que lo que realmente me chifló y viví con muchísima emoción fue casi cómo ganó. Para mí, que fue cómo ganó, que fue en la prueba con David Muñoz, irse directamente a la final. Por encima, por delante, perdón, de los otros tres. Es que fue la gran remontadora. Sí, claro. Entonces, le iba saliendo todo mal y de repente remontaba y acababa ganando esto abajo. Entonces, ver en esa final de Masterchef, cómo es la primera que se clasifica, para mí realmente fue ahí donde estuvo el puntazo de la noche, el gran premio, el gran momento y el gran todo. O sea, ver cómo están pasando para clasificarse en la final y ver que por delante de ellos si la que no va a la prueba eliminatoria es nuestra Teresa, haciendo eso de David Muñoz. Que yo ahí decía, lo voy a clavar porque ella es muy de ese punto, es muy mañosa y tiene esa paciencia. Y entonces, para mí, fíjate, fue el momentazo. Se quedó ahí. Me encantó que tuvieran los símil. La trayectoria fue dura, pero piensa que a donde llegó yo estaría muy orgullosa. A mí me encanta la energía que transmite. Que no, tiene que estar súper orgullosa. Yo creo que ella, bueno, creo no. Estoy absolutamente segura que lo está. Cuando estás a puertas, no cogerte el caramelo duele, pero bueno, si valora un poco toda la trayectoria, ha sido espectacular. Lo ha hecho muy bien y tiene que estar muy orgullosa. Lo ha hecho de 10, sí. Aparte que se vio a ella, es que ella es así en la vida real, no se ve a nadie impostado. ¿Ella es así? Sí, efectivamente. Bueno, pues con este look nos sorprendió en la última gala de los premios elegantes. Y teníamos también a todos los de la universidad. Yo los puse en grupo porque creo que iban guapísimos cada uno en su estilo totalmente diferente. Sonia Rodríguez Buente, empezando, vamos a empezar, que la izquierda a la derecha es una de las ganadoras del año pasado. Que además, bueno, tiene un look así totalmente distinto. Estaba Dulce García, que a mí me encantaba. Yo creo que funciona menos en la foto que en el natural, porque ese vestido era preciosísimo. Con toda la pedrería y las transparencias y tal, que yo creo que la foto sinceramente no le hace para nada justicia de lo bonito que era. Y bueno, hasta nuestro rector, que nunca se vio en tal cosa, según me decía, y que es genial. Estaba Vitoria Otero, que llevó uno de sus premios, que también fue de las que lo vivió con súper emoción. Y luego estaba una chica buret, que es Marta Otero, que... Y el vestido era precioso, tenía una espalda preciosa. Me hizo mucha ilusión verla allí, porque no me esperaba. Además es buenísimo, porque es un buret que ella compra sin decirle a nadie, que viene a la gala y que es buret. De hecho, cuando estuvimos en el corte... Y los pendientes, llevaba los pendientes y el vestido de buret. A mí me pareció que iba espectacular. Y además está perfecta maquillada, perfecta peinada, las uñas perfectas, que está justo como a mí me gusta todo. Está perfecto. Oye, que son las primeras uñas que comenta esta noche Ana Mancebo. Que Ana Mancebo siempre comenta a la noche. Estaba guapísima, en serio. Muy elegante. Es que se ve cuando, disculpa, pero se ve cuando una persona quiere hacerlo bien, estar bien, es que se ve y se nota. Y el resultado es ese. Pues mira, yo me la encontré, estuve con ella, coincidí con ella en el cóctel. Y entonces a mí, me vino a comentar, pero estaba con todas las amigas, además vino en pandilla, estaban súper divertidas y tal. Y entonces me estaban diciendo, ah, que está guapísima y tal. Y entonces yo le dije, Marta, estás espectacular. Y entonces me dijo, es de buret. Y le dije, jo, pues me encanta. Y entonces, bueno, lo típico, dos, mira, enséñale la espalda, enséñale la espalda y tal. Y estaban un poco así con ese rollo. Y me dijo, que conste, pues es de buret. Y yo, ah, pues es precioso y tal. Y le dijo, bueno, lo compré y la verdad es que me fui a comprarlo a Coruña. Y no les dije que era para esto. Y luego me vine pensando, bueno, yo pregunté, ¿vendisteis alguno para...? Y entonces dijo, no sé si me voy a encontrar con otro y tal. Y entonces cuando me dijo eso le dije, bueno, pues le hará mucha ilusión a Vanessa cuando te vea, porque claro, no es lo mismo. Voy vestida de los aires que me lo hace ya para mí, sabiendo que vengo justo a esto, que alguien que va, que quiere ir de tu firma a la gala y te la encuentras al llegar allí. Sí, fue una sorpresa. Para una diseñadora yo creo que tiene que ser... Sí, es que es así, además lo llevaba tan bien que me hizo muchísima ilusión, sí. Y vino ella y nos sacamos una foto, en plan, bueno, se lo dije yo, nos tenemos que sacar una foto, por favor, de este momento. Y estaba tan bien peinada, tan bien maquillada. Con las uñas no me fijé, perdona. Pero ahora que lo dices veo que también... Para eso ya estaba... Lo llevaba muy bien. Sí, es que se ve que se arregló y que se preocupó por buscar para ir a la gala. Sí, y eso se agradece. Bueno, el año pasado, por ejemplo, estaba también vestida... Había más buretes, todas acompañando a Vanessa y venía, por ejemplo, Cristina Varela, que es guapísima, a entregar uno de los premios. Pero bueno, ya es como... Ya me lo esperaba. Ya te lo esperabas. Bueno, y a Cristina que todo le queda bien también. A Cristina... Pero el vestido del año pasado de Cristina era, si no me equivoco, un tono top, café con leche, que le quedaba de morirse. Sí, sí, estaba muy guapa. Pero a mí sin embargo... Pero a mí sin embargo... Claro, porque ella es muy guapa y le quedaba muy bien. Sin embargo, fíjate, a mí, puestos a elegir, es que me parece como más fiestón este, como más gala. De repente, pues la cola, ese vestido rojo que le queda tan... Y que luego no te lo esperas y te encuentras allí... Claro. Toma, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, aparte ya venía hasta con timidez a hablar conmigo y digo... No, no, sí, 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 yo estoy encantada. O sea, muchas gracias. Para mí, no sé, es un honor. Muy chulo, muy chulo. Y además verla así tan feliz con él, es que me están pagando por ese momento. Eso no tiene... Mira, Vanessa es la que siempre nos da los momentazos, ¿no? Porque el año pasado le dije, voy a hacer feliz a Vanessa, va, que recoja un premio. Que sea feliz. Y este año dije, bueno, como lo va a entregar y va a estar más triste entregándola, le vamos a traer una buril. Pero es verdad que, bueno, que yo lo decía, yo creo que en todas las galas, probablemente para cada uno, alguien tenga su... sea su momento y lo viva de otra forma, ¿no? Pero es verdad que yo, por ejemplo, el año pasado, siempre hay algunos momentos con los que te quedas, ¿no? Que es como, fíjate, yo creo que la gala la hago para esto, ¿no? Siempre tengo así esa sensación. Y el año pasado fue Vanessa y es verdad que este año fue gracia, ¿no? Que lo pienso, estoy oyéndolas y estoy viéndolas y como subiste tú y digo, es que yo creo que la gala la hago para eso. Es que yo que este año lo viví desde el otro lado y verla a ella, gracia. Subir tan feliz, o sea, es que a mí me gusta ver que a las personas le hacen ilusión las cosas, pero cualquier cosa, pero bueno, en este caso ya estamos hablando de algo especial y te están dando un premio a algo que es personal. Que además es muy personal, que lo decimos siempre. Es un premio que es tan personal, porque yo creo que ha pasado a lo largo de la historia de la gala muchas personas que se lo han dado y que ya tienen a lo mejor un montón de premios en su casa pues por trayectorias profesionales, que es lo más habitual. Y de repente ven este y me decían siempre, es que yo recuerdo a María Gómez Franqueira que tiene en Core en 800.000 premios de calidad y ella lo había vivido con muchísima ilusión. Y es también de estas imágenes que me quedó grabada, pero encima María, es que había arrasado en los dos premios. Se llevó los dos zapatos, los dos zapatos, pero arrasado. O sea, María es de los arrases. Y recuerdo que cuando subió la primera vez vino, venía con un modelo también precioso, pero preciosísimo, también con cola, un recogido y tal. Ella es así muy tipo Vanessa, así muy delgadita. Y me decía cuando subió, bueno, le hizo tanta ilusión que lo vivió y me decía es que es un premio tan personal, a mí que me encanta la moda. Que, ¿sabes? Yo me identifico en todo con mi madre que siempre nos ha encantado. Y entonces, bueno, de hecho eso lo dedico a ella y tal. Y fue súper gracioso porque vino su hermana de Londres, tal. Venía como con 12 personas, sus padres, sus tíos, ¿sabes? Porque le hacía muchísima ilusión. Y subió la primera vez que iba súper nerviosa. Además digo, y me dijo, estoy muy nerviosa. Y cuando subió, la primera vez fue como, estoy nerviosa. Bueno, se lo voy a dedicar a mi madre, ¿qué tal? Su madre empezó a llorar y ella empezó a llorar. Y las dos eran como, mamá, no llores, que si no, no puedo seguir. Claro, ya que yo tuve drama con mi madre este año. Y me dijo, yo este año no puedo ir. Y claro, porque querían venir los dos. Digo, yo mamá, yo este año no te puedo llevar, ¿por qué? Para el año la tienes en la calle. Por favor, una invitación a mayores. Jolín, una invitación a mayores. Estas cosas se dicen, Ana. No se lo digas porque me va a matar. Digo, no le preguntaste. Pues yo me acuerdo de eso, ¿no? De las personas que lo viven así con, pues eso, con tanta emoción. Y le pasó a María, que de repente, pues eso, se lo dedica a su madre y ya empezó a llorar. Y luego cuando vuelve otro, es como, es que no sé ya. Y fue muy, y es muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a acabar con esa foto final que quiero poner. Esa foto de familia porque son nuestros elegantes 2019. Y yo tengo el zapato de María Castro que ha pasado totalmente desapercibida a la pobre porque no pudo venir al estar rodando. Y nos mandó un vídeo que a mí me encantó. Que además era como, si estáis viendo esto, es que gana. Que es muy María, es muy María Castro. Y tal, y que no pudo venir. Entonces me quedé yo con su zapato y tal. Y esa es la última imagen que siempre recuerdo de nuestros premios elegantes. Estos son los elegantes 2019. Pues estupendo. Chicas, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ti, Ana. Haber estado en la gala y por vivirla así y por recordarla también hoy conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El próximo año os vuelvo a ver en la gala. A vosotros tres y a la madre de Vanessa. A mi madre como a mi padre, que si no, no viene. Ahí te lo digo. Anota, anota. Padres de Vanessa de la Torre, estáis invitadas. Mis primeros invitados de la gala Elegantes 2020. Mira ya lo que has conseguido. Se va a morir cuando vea esto, de verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a los premios elegantes. Y nos queda ahora repasar lo que ha sido, yo me temo, iba a decir repaso de las noticias del corazón, pero yo me temo que va a ser repaso de la boda de Belén Esteban. Que a vosotros os ha gustado. Yo creo que iba de ella misma, Gustavo, Gustavo, como su mundo de la elegancia no es, pero es Belén Esteban. Iba muy de acuerdo. Yo la vi, yo opino como a Vanessa. A mí, bueno, no, no opino como a Vanessa. A mí me gustó Belén Esteban. Es que a mí Belén Esteban, ya sé que suena ridículo un poco tal, pero a mí me gusta, ¿qué le voy a hacer? Arriba al Esteban. Y no, tampoco soy una fan, pero bueno, yo la vi muy ella y de cara a... Mis grandes sorpresas de tal, descubrir que Ana Mancebo se parece a Gris. No, 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 a Gris. A la señora de Gris. Ahora no te va a quedar. Y que Belén Esteban te gusta. No, 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 vamos a puntualizar. Pues, bueno, lo dejamos ahí. Ya está. Ya lo estropeaste, Ana. Sí, la vi muy guapa. La vi muy ella. Muy ella. Sin más, sin más. Con el primer vestido, ¿eh? Sí, el segundo. Con el segundo vestido, pues hubiera hecho, bueno, otra cosilla, pero con el primer vestido la vi muy guapa. Bueno, pues vamos a ver qué opinan nuestras colaboradoras de La Mesa de Corazón y a ver si tienen alguna noticia más y nos sorprende y todo. Pues tiempo ya para hablar de todas las cosas que aparecen en las revistas del corazón, aunque yo me temo que hoy va a ser monotema. Belén Esteban, su boda y la de María Pombo y Ainona Arteta que han quedado así un poco en segundo plano, pero ahí están. Laura Pérez, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Belén Esteban, ¿sí? Belén Esteban. No, feísimo. No me gustó nada el traje. Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. Pues yo, a mí no me gustó, pero me parece que era lo previsible y su estilo realmente. No me esperaba otra cosa, la verdad. A mí nada. Y el superbelenista de esta tertulia, de Lleopulito. Muy buenas noches, Ana. Hasta que arriba la Esteban, primero de todo. Segundo, a mí me ha encantado la moda. Y te digo una cosa, es que estuve tan pendiente de todo lo que pasaba que pensaba que esta vez era uno de los invitados. Porque me lo vi todo y de repente dije, a ver si no estoy y no me doy cuenta. Pero sí, me ha gustado, me ha gustado. ¿Sí? Bueno, hubo ahí toda la semana un debate, esto es más de la otra mesa, pero ya que le preguntamos también a ellas que le parecía lo de la boda de Esteban. ¿Y quién fue la mejor invitada para vosotros, estilísticamente hablando? Es difícil, lo de la mejor, porque a mí la verdad es que no me ha gustado. ¿De Belén Esteban? Es que realmente, a lo mejor iba Genma, ¿cómo se llama? Sí, Genma López. Genma López, más discretita. Pero más que la mejor, casi es la que menos mal. No, que va más discretita. Todo el mundo decía de Raquel Bollo y Raquel vamos a ver. A mí me gustó más Pazpadilla, fíjate. Tenía un escote así bonito. A mí no me gustó ninguna. A mí te puedo decir la que menos me gustó. La que menos me gustó fue Belén Rodríguez. Belén Rodríguez. Sí. Más que Carmen Borrego. Ah, no, 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 Carmen Borrego, perdona, perdona. Hablamos con propiedad. Pues te digo una cosa, a mí hasta me cuesta elegirlo. El dress code era de traje largo y Carmen Borrego lo lleva por la rodilla que para ella es traje largo. Claro, es que... Es que... Aquí empiezan a... Ahí empezamos a ser siempre cada día más amigos. Sí, pero yo os digo que realmente Carmen Borrego es que le gusta ese estilo y le gusta como le queda porque si no, está acostumbrada a verse y siempre y repite esos vestidos apretados, mega apretados porque los lleva... Yo creo que... Sí, a un nivel... A mí me encanta cómo va Antonio Rossi. Llevo un chalet comunísimo con la cadenita del reloj de bolsillo. Antonio Rossi para mí es el mejor vestido de toda hora. ¿Verdad que sí? A mí me ha gustado mucho... Es que los chicos iban mejor en general. Por ejemplo... Todo el mundo decía de su padrino, del padrino de la boda. Y Raúl Prieto. Raúl Prieto. Raúl Prieto. Y el novio que estaba feísimo. Sí, porque Zamorano que iba con pelo en pecho. Pero esto se dice... Zamorano es el estilista hasta que se le veía el hígado. Sí. Sí, pero ya dijo él, si todas las mujeres van escotadas, ¿por qué los hombres no podemos ir escotados también? ¿Qué pasa? Reivindicando ahí. Ahí me ha dado, ahí me ha dado. Por ejemplo. Reivindicando, pero como... Y la pareja de Van de Peras también delita con el traje flor. Ah, Joan Viqueira. Joan Viqueira. Joan Viqueira llevaba... Es que a veces él llevó una camisa, un jersey con los barbudos sin love, se le llaman. Unos chicos que se están abrazando. Sí, sí, sí. Y es de este diseñador. A mí me encanta todo lo que hace, todo lo que... Y te gusta el vestido que lleva. Me gustó, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué os ha parecido así en líneas generales? No tanto los estilismos, sino en líneas generales la boda. Os esperabais que se montara todo esto, que hubo de si el novio debería salir o no. A mí me ha encantado la boda. En general me ha encantado. Porque no es solo la boda como acto civil de por ser. Me ha encantado que han creado el momento de la grúa para hacer las fotos. Bueno, atención con el Diego Arrabal y con todo lo que se ha visto. Yo creo que le ha dado un zasca en toda regla. Sí, sí, sí. Y además, quiero decir, estuvo muy bien esa historia de... Tú dices que no, yo voy a estar y al final es que sepas que si quiero te la reviento. Aquí tienes 3.000 fotos. A mí ver ese momento en que la cara de los colaboradores, ¿no? De Ilenia, que iban así tan de chulitos, se quedan apapanatados. Me encantó cuando... La madre lleva un bolso azul. Ay, no, parece que no es azul. Bueno, lleva un bolso. No sé deciros desde aquí el color. Pero la madre... Que voy a decir azul porque lo vestido es la madre. Sí, sí. Pero azul es. Es que al final... Al final también, yo que soy belenista, tengo que decir que Belén se la buscó. Además de lo de Diego Arrabal, se filtraron también fotos. O sea, bueno, porque no se publicaron, pero antes de que saliese Lola, hay vestidos del traje colgado en una habitación. Efectivamente. Que dicen que si alguien introdujo antes un bolígrafo cámara o algo tal, el día anterior o tal, y que después había algunos camareros que tenían el móvil. O sea, un fallo totalmente. Entre Diego Arrabal y este camarero. Ah, claro, porque a los camareros no les lo quisieron. Por 500 euros había este pacto y Diego Arrabal dijo que eran unas fotos que no podía vender porque necesitaba la novia con el vestido, no el vestido ahí en una percha. Pero al final resulta que utilizo estas fotos para decir, mira, tengo gente dentro y nada. Bueno, y para demostrarle, se echaron ese pulso y se lo ganó por goleada a Diego Arrabal. Y luego también es muy gracioso, muy curioso, este punto también en el que hay un punto en el que no quiere quedar mal. Porque se lo doy a la dirección del programa, que el pavo va de padrino y que no le va a reventar la boda a su colega. Y hasta ahí es donde está... ¿Qué puede más? ¿La amistad? A ver, estaba claro. Él sabía perfectamente, pero otra cosa no, pero yo creo que es una persona muy inteligente y sobre todo un grandísimo profesional. Y yo siempre recuerdo cuando fue a hacer las fotos a Alba Carrillo en el barco Disney que se había vestido de Pluto. Yo no lo recorto. Y lo de Alba Carrillo fue feo además. Fue feo, pero es que al final es un paparazzi de estos de toda la vida, de los paparazzi de aquí de España. Y él, yo creo que entró en esto, evidentemente, primero porque no tiene simpatía con Abelén. Está clarísimo, nos los han demostrado los dos por los dos bandos. Pero sobre todo porque había Abelén prometido, anunciado, certificado, que efectivamente no había exclusiva N o, como dice ella. No. Y claro, esto le da un impulso al otro para echar más caquitensiva. Pero tú crees realmente que él esto lo hizo porque odia, porque es el enemigo de... Es que yo es lo que no tengo muy claro, que lo hizo realmente por esnemistad con Abelén. O lo haría en cualquier otra boda, aunque no fuera Abelén Esteban, me refiero. A ver, yo creo que lo hizo... Hombre, sobre todo por Abelén. Yo creo que iría a cubrir cualquier boda, pero es verdad que en la de Abelén fue... Porque ella le echó un pulso y le dijo, te reto, pues te estoy diciendo que no vas a estar. Y él dijo, mira, en las bodas... Él le decía como, somos profesionales y si quieres entrar y no sé qué, vas a entrar. Y ella le retó como, te aseguro que en la mía no. Y claro, ahí fue un poco donde hubo ese choque. No sé si Belén le habrá dado las gracias por no haber... Seguro. Y después creo que la dueña de la finca también filtró cosas, la dueña de la propia finca. Información y... Bueno, información, ¿hasta qué punto se puede decir que es información importante? Porque la dueña de la finca estuvo ahí contestando y dando información constantemente. Información, incluso Carmen Borrego explica lo que ocurrió en la bodega. Es que Carmen Borrego se busca problemas constantemente, porque sale en portada de una revista diciendo, os voy a contar todo lo que pasa en la... Bueno, pero espera, también... Eso para mí es muy relativo, porque al final estaban también... Hicieron 20.000 programas hablando de esta boda y sus propios compañeros los iban llamando. No, no, vengo cuando me llamasteis vosotros, ahora entras tú. Y le iban preguntando cosas. ¿Es verdad que se saludaron no sé quién y no sé cuánto? ¿Es verdad que hubo tal qué...? Y todos fueron contando cosas. Que luego hubo algunas que fueron, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia, que contaba Carmen Borrego, yo no sé quién tiene razón, ¿no? Pero yo creo que también pillan ese punto en el que entre ellos mismos se odian y entonces van a quemarse, por ejemplo. ¿Cómo se llama el chico este que iba con una etiqueta que le avisaba? Rafa Mora. Rafa Mora. Con la etiqueta de Zara. Que nunca en tal cosa se vio. No sabemos si es que lo iba a devolver después o se olvidó de quitarlo. Entonces... Pues todo puede ser. Además empezaba de bajas. Había saliendo de Rafa Mora. He visto cosas. Y Rafa Mora dijo, sí, bueno, es que hay alguien que comió no sé cuántas ostras. ¿No la quieres decir? ¿Qué quieres decir? Y al final, bueno, fue Carmen Borrego. Y luego Carmen Borrego dijo, también me hace gracia, es un poco como este punto inquina de buscar a alguien de quien nos vamos a reír. Y ella dijo, mira, yo no como ostras porque me sentaron mal hace mil años y entonces desde que me sentaron mal, yo no como ostras. Pues dijo que había comido 30. Y entonces decía, o sea, que yo no sé de dónde sacó Rafa Mora que yo había comido 30. Pues que yo no como ostras porque me sientan mal. Y entonces yo no como ostras. Entonces a veces es como, bueno, ¿hasta qué punto...? Sí. Ya, a ver, está claro que Rafa Mora es como diría mi Belén un metemerdé. Un metemerdé. Es decir, es que él está siempre buscando la información que no existe, porque no tiene. La información que tiene casi siempre de bombas, como ellos la llaman, son informaciones que le pasa, en la mayoría de los casos, Kiko Hernández, que se le mueve bien, o Kiko Matamoros, que es otro amigo. Pero quiero decir, ahí en estas cosas, no creo que se nota que no tiene muy buen feeling con mucha gente en el programa, cada vez con más gente, y sobre todo con Carmen Borrego, con Lidia Lozano no tiene feeling, y ahora con Mila... Bueno, para inventarte estas cosas son un poco así absurditas. Es también como, a ver, tampoco lo entendí, porque Raquel Boy está cantando, ay, no os voy a contar, que yo creo que ahí ella contaba la verdad, que es, no, bueno, no voy a decir quién es, pero hubo alguien que fue a saludar, le dijo hola, tal, y como que María Teresa Campos se hacía la loca y no la saludaba. María Teresa Campos, segunda vez, se vuelve a hacer la loca y no la saluda. Bueno, pues se ve que no me quiere saludar y tal. Lo contó así medio graciosa, y dijo, no, no os voy a decir quién es, porque, bueno, me lo contó, no sé, en el... fue como una anécdota que le contó en el tocador, y entonces tampoco la voy a contar, no sé qué. Y luego ya se vino arriba, pero no, hombre, cuéntalo, tal, no sé qué, y entonces... Con lo cual, Ylenia tal, y ella, ja, 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 tal, Ylenia. Bueno, pues, efectivamente, Ylenia fue a saludar a María Teresa Campos. Y antes de que ya ella dijese que yo sí creo, fíjate, yo ahí sí creo que Ylenia se lo contó así como... como ese punto de enemigas comunes, ¿no? Y luego, en una... estaba Ylenia, con más gente, no sé, en uno de los programas, en los que entró a hablar Terelu. Entonces Terelu dijo, es que tiene todo el mundo un interés en enfrentarnos que no lo entiendo. Fuimos de lo más normales. Es que además, si tuviera algo con alguien, evidentemente, la boda de Belén no era el sitio. Yo me hablé con Kiko Hernández, yo no sé qué, bueno, este punto. Y entonces dijo, y es más, y mi madre saludó a Ylenia, Ylenia está ahí, que diga si la saludó, ¿no? Entonces Ylenia, sí, sí, me saludó. Es más, y voy a decir que entonces Ylenia se quedó así medio pillada y dice ella. De hecho, no solo la saludó, estuvo hablando un rato porque le dijo, jo, a mi nieta le encantas, te conozco porque además a mi nieta le encantas, que he seguido la tuya y no sé qué. Entonces dice, es verdad, es verdad que me lo dijo y tal. Vamos, que no había rollo, ninguno. Quiero decir, ¿por qué entonces estás soltando estas cosas? Que yo estoy convencida que Ylenia le contó eso a Raquel Boyo en el baño. Y yo no soy nada fan de Raquel Boyo. Pero fue por la forma de contarlo, ¿sabes? Tú la amas. No, no, he dicho la abu. Ah, la abu. Tú entendí que la amo a Raquel Boyo. Sí, que va a ser abuela. Efectivamente, es otra de las noticias de la semana. Hija de Raquel Boyo. Hija de Raquel Boyo. No es, a ver, es que la gracia ahí, que son todos tan colegues, que es, no es que la niña de Raquel Boyo, que tiene 19 años, se haya quedado embarazada y va a ser madre. Y entonces todo es estupendo. Sino que esa noticia la da Gustavo en el programa. Con un par delante. Y dice, vamos, tenemos una noticia que a Raquel no le va a gustar. No, que puede ser buena o mala, a segundo de cómo la coja. ¿Qué es esto? Y entonces ella ya salió, ella que estaba, que va de, ella decía, no, yo no quiero ni confirmar, ni tal, que lo diga la niña. Y cuando suelta eso, tal, le decía, tú eres muy mala gente soltando esas cosas. Qué bueno que Raquel Boyo ya estuvo a punto de ser la abuela, ya hace tres años, o no os acordáis ya. Claro, con Agua Santa. Con la otra. Ah, es verdad. Ya estuvo a punto de ser, ya, bueno, ya podía tener respaldos. Fue Santa. Fue, ¿cómo se llamaba? Fue Santa. Ah, no, Agua Santa. Agua Santa. Agua Santa. Sí, Agua Santa que participó en Agua Santa. Hombre, que quedó de segunda. Se esfumó Agua Santa. Oye, pero quedó de segunda en el gran hermano VIP de Belén Esteban. De Belén, sí, señor. Ah, sí, quedó de segunda. Sí, sí. Joder, cuántas cosas no me acuerdo. Bueno, tampoco es que está bien. Tú imagínate que en esta época aún estaba Toño Sánchez como representante. Exactamente. Es cierto. Es otra vida ya. Es otra vida. Es desaparecido. Es otra vida. Bueno, la boda de Belén dio mucho juego, no solo por los estilismos, sino por todas estas cositas de quién se habla con quién. Que aquello parecía que iba a ser algo así, ¿no? Sí, pero a mí no te voy a decir. Yo pensé que tenía otra expectativa. Pensé que iba a dar mucho más juego del que dio. Lo veo sencillo. Pues te digo una cosa. Es que lo sabemos todo. Menos el vestido. Menos el tanga que apareció en la pista de baile. Dos personas se tiraron de los pelos. Dos calzoncillos. Dos personas se tiraron de los pelos en el baile. En el cuarto de baño. Ese cuarto de baño tuvo un juego. O sea, aparecieron muchísima ropa. Mucha ropa interior. Dos calzoncillos. Hace mucho calor. Claro, porque si la gente se iba a cambiar, porque todo el mundo, que yo no lo sabía aquí, ahora todo el mundo se lleva el segundo traje, Raquel Boyo. Vale, la novia lo puede entender. Hija, pero no te quitas las bragas. Raquel Boyo tenía segundo traje, la madre tenía segundo traje, Anabel Pantoja, segundo traje. Claro, te vas a cambiar el segundo traje y te quedas la mitad de la ropa por el camino, te queda el interior. Mira, me vais a perdonar, pero eso es que los invitados se cambien y se pongan el segundo traje, es una estupidez. Te perdonamos, Laura. Por perdonar esta... Ahí coincidíamos, eso estamos entiendo. Pero qué bobada. Pues cómprate un traje que sea cómodo. La novia sí, porque vas a la ceremonia, sobre todo si es una boda religiosa, la novia va con un traje más tapado, si es una ceremonia que... Bueno, con tu escote. Debería ser, si eres Pilar Rubio... Si eres Pilar Rubio, no lo que te iba a decir, tenemos ahí muy cerquita a Pilar Rubio. Si eres Pilar Rubio también entras en la boda en un dragón de arriba abajo. Pero si eres Pilar Rubio, te casas en la catedral de Sevilla y llevas unas calas negras, que es antiprotocolario, llevas esas flores negras, al altar... Pues a mí me ha encantado también Pilar Rubio. Te diré que las calas negras es lo que más me gustó de todo lo que lleva Pilar Rubio. Pilar Rubio, yo creo que iba vestida por... ¿Cómo se llama la de los Gypsy Kings? Esa. La Noemi. La Rebe. La Rebe. La Rebe. No vestida por una de esas, porque iba tal cual. A ver, pues... La Rebe era la niña, la que hace vestir trajes, no recuerdo cómo se llama, pero que fue a Supervivientes. Sí, 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 aquella que peleó con alguien y la echaron y todo, ¿no sabes? Sí, sí, con la madre de... No, no sé. Con la madre de Alba Carrillo. Con la madre de Alba Carrillo. Ah, vale. Ah, bueno, Supervivientes, otro gran reality. Hombre. Que está... Hombre, que está cortando la coleta de todo el mundo, ¿eh? Yo quiero mandar un mensaje a Marta Roca, mujer de Chelo. Marta. Bueno. Vete. Vete a Honduras, por favor, que está tu mujer. A pobre Chelo. Que está... Además, hazlo por, no sé, por amor a la televisión que no tiene. Hazlo por Ángel. Por los 50 años del Pride que van a ser esta semana. Para compensarla por esa moda sorpresa que le montaste. Por eso, por este saco azul que le pusiste a tu mujer. Eseemplo, quiero decir, no pasa nada si te vas tú sola en business y tu amiga se queda en turista. Tampoco podemos pedir a todo el mundo de hacer un viaje de 16 horas. Es una insoportable, esa señora. Pero, ¿por qué no quiere ir? Porque ella tiene como una depresión y no quiere viajar sola, quiere un acompañante. Tiene que ir en primer... Lleva un acompañante, si te le cinco ya te manda acompañantes. Sí, pero no lo que tú quieres. Ah, ¿quieres un... Claro, tú te vas con el redactor, con la redactora y ella quiere ir con la redactora y una amiga. Ah, bueno. Y que la amiga vaya también en business. Fija, la amiga que se pague el billete. Que tampoco es Isabel Pantoja, ¿sabes? Ya, exacto. Que se va todo el mundo en business. Y además así también, con todas esas pegas... Pero que vivas, que vivas, ¿no? Mira, te ponen todas esas pegas y dices que no. Vivas ibéricas. Pues cuando queda su pareja, ¿no? Vivas ibéricas. Vivas ibéricas. ¿Cuánto quiere su pareja, no? Porque si no es con mi amiga y en business no voy. Ahora, tengo también que decir una cosa. Su pareja está en casa de la isla. Ana, son seis años... Nunca la he echado de menos. Seis años que quiere ir a Eurovisión estableciendo. A Honduras, sí. A Supervivientes. En seis años, en algún momento, con o sin depresión, que es una cosa muy seria, que no me voy a meter ahí. En seis años no has tenido conversación con tu mujer de más de 20 años y has dicho en algún momento, en una fiesta con algún misterio, o fuera de la iglesia, o haciendo la comida, en algún momento, o antes de ir a dormir, buenas noches, no le has preguntado, ¿vendrías a visitarme a Supervivientes? Ah, no, no, la conversación, cero habrá tenido una respuesta. Y la respuesta probablemente es no. Es que ya sabéis que no hay comunicación en esa pareja. No, no la hay. Es más, la boda ni siquiera era una boda sorpresa. Incluso la estuvo programando y tal. Y no era sorpresa. Lo que pasa es que la comunicación ahí falla. Falla mogollón. Es decir, si tú sabes perfectamente lo que tu mujer dijo no, ahora no entiendo esta reacción de estar mal, de me falta el aire, está llorando, la otra le dice, no llores que te vas a deshidratar. Aquello ese montado, un show impresionante. Pero seguramente, porque ella siempre dijo que no es persona de este mundo, le habrá dicho, mira. Es persona de este mundo suena, suena que es. Que es de otro mundo. Que es un marciano. Es de otro planeta. Es de otro planeta. No es mujer de corazón. Sí, entiendo que no es este mundo del mundo. No es mujer del mundo del corazón. Hacemos una frase que tenga sentido. Entiendo perfectamente que si no eres mujer del mundo del corazón, le habrás dicho a tu mujer, a tu pareja, mira, que yo no voy a ir. Y si tú sabes que tu mujer te dijo que no va a ir. Pero entonces también sería coherente, si esa fuese la razón, que no lo es, no estar en la tele apoyándote. También. Bueno, también apoyándole entre comillas, porque cada vez que abre la boca, bueno, hace unos memes sobre su mujer. Pero va a la tele, si dice que realmente no es. Bueno, pero le preguntan, ¿lo está haciendo Bichelos? No. Joder, pues vaya, ayuda. Ya, a ver, esto también, a veces es mejor que la silla estuviese vacía. Sí. Claro, es cierto. Pero por las pocas veces que va, por lo menos. Me está encantando, Ángelo. Con todo, me encanta. No, es verdad, porque es que en Casa Mariposa hicieron un, después de seis semanas de concurso, un Time, Marta Time, en todas las horas de supervivientes del programa, cuántos minutos había hablado. Y en seis programas, que era un total de tipo, imagínate, cuatro horas, cuatro, veinticuatro, veinticuatro, no se había hablado tres minutos. Fíjate, ya ves. Tres minutos. Bueno, porque no le deja a Bárbara Rey. No, no, pero es que ni siquiera creo que coincidía con Bárbara Rey. Los programas tampoco hablan. Cuando están juntas en casa tampoco hablan. Así, puedes durar toda la vida, pero ni te peleas, ni te da nada. Yo os digo, no hay comunicación. Pues yo creo que ella tiene una obsesión o una dependencia muy grande, porque al final... ¿Quién de quién? Chelo de Marta. Chelo de Marta. Y Chelo, por lo visto, a la pregunta también, ¿quieres que vaya algún familiar? No quiere nadie. Es que ella siempre dice que no tiene nadie aparte de Marta. Es que Chelo, te voy a decir una cosa. Y cuando te falta esta persona... Os voy a decir una cosa de Chelo, que perdona, que yo creo que Chelo es un poco servil también con Marta. Igual que con la Pantoja. Igual que con la Pantoja. Está todo el rato ahí. Marta, Marta, parece que le está haciendo la pelota. Si a su pareja no la tratas así. ¿Cómo la trata? Porque la trata... La idolatra un poco. La idolatra un poco. Igual que a la Pantoja. O sea, realmente, ¿qué pasa? Que vas haciendo esa relación así con toda la gente cercana que tienes. Porque con los dos salva menos así. No, con los dos salva menos nada. Es acojonada. Pero también yo lo entiendo. La razazca todos los días. Mira, pero la razazca todos los días. Pero un poco ella también es carne de cañón. Porque se deja humillar un poco. Bueno, también te digo una cosa. Que si tengo un millón y doscientos mil euros de multa de hacienda, yo, vamos, voy a la tele en calzoncillos. Con el tanga que se encontró en la cabeza. Pero vamos, tengo que pagar esta multa sí o sí. Es que no hay alternativa a ninguna. Y voy a, no sé, a donde fuese, ¿sabes? Sí. Es decir, no te puedes quedar sin ese trabajo. Claro que sí. Y ellos saben perfectamente que Chele está dispuesta a todo. Eso es verdad. Eso me parece perfecto. No como otros que vimos que tenían deuda con hacienda y entraron a... Kiko Rivera entró en Supervivientes. Sí, sí me gusta dando nombres. Y no le gustó. Y Supervivientes no. Y dijo, me voy, me voy. Y tienes que pagar penalización, tienes que pagar no sé qué. Y aún tienes más deuda al salir que al entrar. Pero le da igual porque él no aguanta más. Eso sí que no lo veo normal. Ahora bien lo de Chele, pues sí, lo entiendo. Hombre, ya. Lo entiendo. Pues yo espero simplemente que... ¿Quién va a ganar Supervivientes? Apuestas en más y más. Yo creo que la Pantos. Yo creo que gana la Pantos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No lo sé. O si no, el chico este, Álvaro, Álvaro. Me gustaría que ganase Omar. A mí me está encantando Omar. A mí me encantaría que ganase Omar, pero Omar no va a ganar. Pues yo tengo mis dudas. Le está siendo muy bien. Si la Pantoja no se va antes, gana la Pantoja. Por favor, que pongan... O en un corralito. Con Dakota hay que hacer algo. Se cortó el pelo, ¿lo habéis visto? La Pantoja, sin conectar. Porque le daban comida. No le fue así. Bueno, poca cosa. Pero quiero decir que no cortó lo que tenía que cortar. Fue negociando. Oye, negociadora, tremenda. Sí, sí, sí. Es lo que tenía que cortar. Además del pollo, quiero patatas. Y pimientos. Y cebolla. Y quiero también cebolla. Y también quiero no sé qué. Y también quiero no sé cuánto. Y en vez de cortar así, corto así. Tal, plas. A ver, el pelo de la Pantoja. ¿Os recordáis aquel sketch que hicieron? No recuerdo quién era. Martes y trece, me parece. No, no era Martes y trece. Era un programa donde va Lola haciendo un gazpacho. Estaba preparando un gazpacho. Es que yo creo que quien lo sí hizo fue Martes y trece uno. Y también hicieron los morancos otro muy grande. Pero no es un sketch. Era un programa de televisión, de televisión española hace miles de años. Que es famoso. Anda en la web estas imágenes. Y está Lola haciendo el gazpacho. Y le preguntan. ¿Y qué piensas de la Pantoja? Y ella dice. La Pantoja. Y empieza a darle algo. Ay, la Pantoja no puede ser gazpacho. Porque tiene un pelo tan largo que si entra el pelo ahí. Es decir, la Pantoja desde siempre. Sí, sí. Esta imagen es de este pelo largo. Es más. Que no sé si es tan bonito. Bueno, además quedó, es tu Melena Pantoja. Es el pelo de la Pantoja, sí. El pelo de la Pantoja. Claro, es un poco historia de España. Bueno, ahora lo llevas siempre permanentemente en una coleta. Pero cuando estaba con Julio Muñoz hubo una época que se lo había capeado un poco y lo tenía más corto. La época de dientes, dientes. La época de dientes, dientes. Realmente, yo lo que haría por verla sin esa coleta. Porque no entiendo cómo está con la coleta todo el día. Bueno, no sé. Ahí pegado todo el rato. Yo si estoy en la isla, lo primero que la hago ya por la noche es sacarle la coleta. Y esconderle la copa. Mira, pero lo tendrá por contrato también. Porque en algún momento esa mujer tiene que sacarse esa coleta. No va a estar todo el día con ella. También negoció que le daban tinte para el pelo. ¿No sabéis que había que no? Habían dicho que le daban tinte a ella. Pero que al final no. Lo negoció con la comida. El otro día dijo que pedía patatas, cebollas, pimientos. No sé que hay tinte de pelo. Tinte de pelo. Y chuletas. Y chuletas y el pollo. Le pidió todo eso y el tinte metido en el medio. O sea que esta semana, si se tiñe, a lo mejor nos da una sorpresa. Mira tú. Bueno, y otro reality. Masterchef se acabó. Nuestra Tere. Tenemos ahí a nuestra Tere en la final. Ganadora. Para mí, ganadora. Por supuesto. Una enhorabuena, grandísima. Porque yo, sinceramente, he coincidido poco, evidentemente. Una crack. Me ha sorprendido de una forma. Tengo que decir que no lo he visto en directo porque... Porque es muy tarde para los niños pequeños. Porque es muy tarde para los niños pequeños. Bueno, es que lo dije en la anterior sección y casi me voy a repetir, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, para mí, uno de los momentazos y donde dices tú fue ganadora, para mí lo fue porque al final fue la que primero se clasificó. Es decir, los tres que supuestamente sabían cocinar más, el chico que más cocinaba, no sé qué. Y de repente viene ella y con ese plato que le borda la copia a David Muñoz, se clasifica directamente por delante de los otros tres. Sobre todo por delante de Aitana, por favor. No puedo con Aitana. Bueno, que es que ese plato lo bordó y era bien difícil también. Sufrí cuando no le salió la masa que dije, es que estaba en casa comiéndome las uñas y dije, no, es que no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Y va, llega y pasa adelante y impresionante, impresionante. Sí, la verdad que era bueno. Bueno, y a David Muñoz flipándola a colores. Flipando. Sí. Que, bueno, de hecho hizo unas declaraciones después, aparte del programa y tal, que venían por agencias, diciendo que la había flipado muchísimo con ella. Es la verdad, es que estuvo genial, la verdad. Sí, a mí me quedado, de verdad, no hubiese, no lo hubiese, no hubiese apostado nada para que le hubiese legado a la final, porque es una fotógrafa impresionante, donde es cierto que donde lo que toca se convierte en oro, pero en la cocina, es otra cosa. Yo sí que creía, no sé si la final justo, pero sí que creía que iba a llegar. Yo creía que iba a dar también mucho. Así como sí que creí, yo en los primeros, bueno, cuando se presenta el casting, no, bueno, no la veía así tanto con ese perfil. Cuando ya empiezas a ver que se va colando, entre comillas, dices, bueno, va a llegar. A donde ya quiera. A lo que quiera. Y también es verdad que yo desde el principio creí que no había ganado, eso también es verdad. Bueno, un poco por lo que contaba aquí, no la veía yo con 100.000 euros en el banco. O sea, lo digo así. Se parece poco. Y tal, pero sí que para mí, ves, así moralmente sí que fue ganadora y yo creo que ese punto en el que ella debería sentirse orgullosa es... Hombre, trata que tiene que sentirse orgullosa. Es que le he pasado, o sea, la que primero se ha clasificado para la final ha sido ella. La de otra plaza la han tenido que currar, ¿entiendes? Y ella ya era la que estaba en la final y yo creo que debería quedarse con eso. Sí, sí, hombre, guay. Bueno, yo creo que al final sales de ahí con una experiencia que te cambia completamente y sobre todo si es algo a lo que no te has dedicado profesionalmente toda tu vida. Y lo que viene ahora, que la vida empieza ahora. La vida Masterchef realmente empieza ahora. Antes estás allí, estás metido en ese mundo Masterchef y no lo percibes, pero la vida Masterchef empieza ahora y ver qué da de sí. Y me ha encantado ver a su madre ahí apoyándola. Me gustó mogollón y a Borja. Bueno, a Vila ya había ido, pero verás si a Borja y... Todos emocionados ahí en el balconcillo. Claro, ese, ¿no? Sí, ha sido un super programa, la verdad. Sí, sí, sí. Un super programa. Bueno, había más noticias. Toño y Moreno embarazada a los 46. Le costó, o sea, llevaba mucho tiempo intentándolo, ¿eh? El titular horrible. Sí, tiene razón. Muy feo eso. Como si a los 46, es que está embarazada a los 46. Pone una exclamación también. Claro, Toño y Moreno embarazada a los meses y punto. Embarazada y punto, pero yo lo que no sabía... O por fin embarazada, lo que sea. Pero a los 46, es necesario. Perdona. Muy feo, muy feo. Perdona. Muy feo. Perdona. Y, bueno, aparte de esta noticia tenemos cosas interesantes. Bueno, yo también tengo una cosa que es de lecturas de Luis Pliego, me hubiese esperado algo sobre Belén, también te lo digo. Yo también. Pero bueno, pero... Bueno, a mí me tiene una entrevista maravillosa sobre Mamud, del segundo clasificado de Eurovisión, a mí ya me llega. Y a la. Y a la. Y a la. Y a la después que esté embarazada a los 46, a los 50, a los 24, me interesa poco. Pero no me alegro mucho por Toño y Moreno, que además lleva un año entero intentando, va en una clínica en su tierra y nada. Pues bueno, que salga todo muy bien, Toño, de corazón. Pues sí. Pues sí. Es una noticia maravillosa para este año. Y vive San Lucas de Berrameda. Sí. Es preciosa. Pues hasta aquí nuestra mesa de corazón, que hoy la despedimos, dando esta buena noticia y diciendo que aquí hay dos, tres no's para Belén Esteban, pero un sí. Un sí. Aunque sea uno, pero de corazón. Uno de corazón. Pero mira, yo creo que tú, fuese como fuese Belén Esteban, te iba a gustar. Bueno, se iba como un saco o no, pero se iba a vestir como chelo. Pero el listón se lo ponía abajo, que lo sepáis. Eso sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa especial de hoy. La próxima semana le hacemos ya el último programa de la temporada y nos vamos de vacaciones. Así que nadie se lo puede ver.